andábamos patrullando andábamos haciendo nuestra labor y de repente llega una una orden por el radio retírense retírense cuando fuimos a abastecernos de víveres una señora nos dice ustedes nomás vienen a hacerse pendejos aquí aquí andaba ayer el chaparrito al que andaban buscando el chapo aquí andaba ayer el ejército mexicano está vendido a sinaloa detenidas de todo mundo menos de sinaloa que del golfo que de los setas que de la familia pero de la chapiza muy raro agarrabas gente si no me las entregas mata a los ministerios públicos a todos los del mp entonces todo se arregla plomazos güey no tienes derecho de dormir en una cama me hacían comer de la basura de lo que la gente tira de desperdicio a eso súmale que todo el tiempo te están dando gas lacrimógeno entras en una fase de zombie la fase de zombies porque empiezas a alucinar la mente ya te empieza a jugar bien cabrón güey el elemento entre su alucina está habiendo extraterrestres y veía ovnis y muy buenas tardes a todos ustedes el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo estoy en la ciudad de guadalajara y me encuentro con un gran amigo el buen gafe 423 cómo estás hermano bien tus hermanos muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente ya poco más de un año que estuvimos en el primer podcast no si fue un año sí güey fue como un año dos meses más o menos año tres por ahí más o menos que tuvimos el primero o sea que rápido se ve el tiempo la neta para mí ha pasado no sé pienso que pasaron unos cuatro meses o cinco no si ya como un año tres meses y me estoy yendo poco más o menos y desde ese entonces la gente no deja de pedirme la segunda parte si te lo pidieron mucho no pero pues ya estamos aquí carnal es lo bueno este pues digo si este no han visto la entrevista de perdón si no lo conocen les recomiendo que vayan a ver la entrevista para que más o menos este sepan de qué vamos a hablar hermano de todos modos como quiera gente nueva me gustaría que te presentaras un poco y con la racita nueva pues qué onda banda cómo se encuentran yo soy el gafe 423 tengo un canal aquí en en youtube ya actualmente me estoy dedicando al tema de del podcast ya le hice segunda por aquí a a mi hermano guzgri pero yo inicié con el contenido de la temática militar ya que fui un elemento que formó parte del ejército mexicano y parte de de fuerzas especiales lo que la gente coloquialmente conoce como el gafe entonces por ahí tengo un canal de youtube y tengo pues algunas experiencias que conté ya como le repito actualmente pues ya estoy en el tema del podcast hoy está teniendo bastante éxito gracias gracias oye hermano pues bueno te platicaba que hubo hubo una entrevista que miré de un personaje que te entrevistó y dije yo a no manches te hizo mejores preguntas de las que yo te puede haber hecho el día que te entrevisté y dije bueno pues me gustaría que lo que dijo ciertas cosas que dijiste en el podcast como por ejemplo el proceso para llegar a hacer gafe en entrenamiento se me hizo muy interesante estoy viendo unos fragmentos ahí en tiktok y son muy virales y me gustaría que nos empezáramos por ahí no sobre el entrenamiento de un fuerza especial exactamente pues mira hay dos formas que un elemento porque muchas personas tienen esta curiosidad de cómo ingresar a las fuerzas armadas y cómo ingresar a fuerzas especiales y primeramente ocupa ser un soldado y haber ingresado al ejército mexicano no es como en algunos otros ejércitos como en eeuu que desde civiles pueden pueden calarse directamente a fuerzas especiales aquí en méxico no primero ocupa ser un un soldado ya hecho y derecho entonces hay dos formas en las que tú puedes este pertenecer a las fuerzas especiales una es que te vayas voluntario y la otra es que vayas al curso pero en en que tú solicites ir al curso es muy difícil porque porque pues de repente no digo que todos pero la gran mayoría de coroneles no permite que su personal se supere que vaya a un curso de paraquedismo de fuerzas especiales entre otros porque porque se va quedando sin personal entonces siempre que llega por ahí una convocatoria para realizar un curso el coronel automáticamente contesta por todos nadie quiso presentar el curso este y esa es la contestación la otra forma que uno puede causar alta es que te vayas directamente a un batallón de fuerzas especiales y lleves tu solicitud que quieres pertenecer a lo que es el el cuerpo de fuerzas especiales como te repito lo que la gente conoce como gafe gafe es grupo aeromóvil de fuerzas especiales hoy en la actualidad es cuerpo de fuerzas especiales entonces ya cuando tú estás como voluntario es más difícil si lo vemos de esta forma ser un voluntario que ir a hacer el curso directo porque cuando tú haces el curso directo llegas ahora si valga la redundancia directo a hacer el curso pero cuando tú eres voluntario causa salta en un batallón de fuerzas especiales y perteneces cubres un número de un elemento de fuerzas especiales sin serlo tú no eres un boina verde como todos los demás entonces boina verde así es son los elementos de fuerzas especiales del ejército son boinas verdes entonces tú no lo eres tú eres un soldado no te pueden decir recluta porque tú mínimo ya tienes tres años de antigüedad como mínimo entonces una palabra para reemplazar el recluta porque cuando tú eres nuevo en el ejército a ver recluta ven para acá pero en fuerzas especiales ya no porque tú ya no eres un soldadito que apenas va causando alta te llaman chunco chunco es una palabra en un dialecto de de oaxaca que quiere decir el más pequeño de la familia pero de bonito no tiene nada esa palabra porque es algo despectivo de a ver chunco venga para acá y es una forma despectiva que te la dicen no te dicen con con ternura entonces tú no tienes derecho de no tienes derecho de dormir en una cama a mí en lo personal me tocaron en elementos que que no me dejaba ni siquiera pasar al comedor porque yo no era fuerzas especiales me hacían comer de la basura de lo que la gente tira de desperdicio chunco coma de ahí eso lo hacen por la villa mental y ya el ejercicio pues ni hablar se puede decir que es parte del entrenamiento o sea desde ahí empezamos es parte de la mística de las fuerzas especiales cuando yo causé alta en un batallón el curso tenía como 15 días aproximadamente que había iniciado entonces yo tenía que esperar casi seis meses para poder subirme al siguiente escalón de adiestramiento o el siguiente la siguiente antigüedad entonces pues tú ves estuve casi seis meses como chunco y desde el primer día de verdad me hicieron me hicieron ver mi suerte hermano porque cuando yo llego yo estaba designado para el desfile cuando yo era convencional yo estaba designado para un desfile del 16 de septiembre cuando causó alta yo todavía me encontraba en el desfile pero no me había ido de vacaciones en mi batallón de infantería cuando llego a fuerzas especiales tenía ni horas hermano que que había llegado cuando el coronel me presentaron con él a ver preséntate con con mi coronel y como marca no pues mi coronel la autorización para presentarme soy el soldado de infantería fulanito de tabla bla 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 a este lo primero que me preguntó mi coronel ya te fuiste de vacaciones no mi coronel te quieres ir de vacaciones y lo típico del soldado no como usted ordene mi coronel te estoy preguntando si te quieres ir de vacaciones si mi coronel mira dale su oficio para que se vaya de vacaciones y ya este me deseó buena suerte el coronel bla 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 etcétera etcétera y cuando entro a mi compañía ya toda mi compañía todos los elementos que se encontraban presentes ya sabían que yo me voy de vacaciones ya lo sabía y me dice el sargento primero a ver chunco vaya y pida una boina para que se tome la fotografía para su credencial y para darle su oficio de vacaciones y fui le pedí la boina un elemento oye me prestas tu boina yo ya sabía lo que me iba me iba a pasar retírate y paga y empezaron no primero hay que 50 a 100 lagartijas abdominales porque nadie te va a prestar su boina porque esos elementos ya se la ganaron entonces una forma en la que yo te presto mi boina vas a pagar no con dinero lo vas a pagar con con sudor esa es parte del de la mística de las fuerzas especiales entonces ahí me tuvieron un buen rato hasta que ya el elemento se apiado me dijo ten me la regresas fui con el fotógrafo me puse la boina verde la playera negra me tomaron mi fotografía y me dieron mi credencial pero para eso otro sargento que era era un casfe porque ahí también entre fuerzas especiales nosotros vemos también a otras personas que son como el el top de nosotros que son casfes y coifes que actualmente son cofes los casfes son de sargento segundo a sargento primero que casfe significa curso de sargentos de fuerzas especiales de los coifes es de subteniente hacia arriba son los coifes que es el curso de instructores oficiales de las fuerzas especiales hoy en día es cofe curso de oficiales de fuerzas especiales pero ellos son el top porque aparte de realizar el curso que nosotros hicimos ellos realizaron otro curso de aparte de otros seis meses que créeme lo que se gradúan menos de 15 elementos del casfe menos de 15 elementos del del coifes muy exigente ese curso entonces ellos para nosotros es como el máximo respeto hacia ellos y me agarro un caso y me dice a ver pague maldito y me puso ahí me reventó las piernas a puro ejercicio hermano puro ejercicio son ejercicios que sentadillas como tipo sentadillas pero saltando haz de cuenta de este un rosario de 20 y saltabas 1 2 pero que lo muy pegadito al piso entonces no es para fortalecimiento es para reventarte tu tus piernas que sientas dolor y ahí me tuvo hasta como las 5 6 de la tarde aproximadamente y ya cuando terminó me dice para que le queden ganas chunco de volver y esas palabras se me quedaron bien bien presentes porque me reventó su especialidad era reventar las piernas muy poco me metió de de barras de brazos ya me fui este llevaba mi mochila con todo mi equipo otra vez de regreso y llegué a la central de autobuses la central del norte venía del metro bajar las escaleras y subir ya me costaba hermano cuando llego a lo que viene siendo la central me subo al camión me quedo dormido me desperté ya directo en guadalajara me despertó una señora oye mijo ya llegamos ya no me pude levantar no me pude levantar de tan tanto dolor que tenían las piernas las sentía como intumidas me agarré del respaldo del asiento de adelante y como pude me levanté y arrastrando las piernas me bajé del camión para bajarme esas pequeñas escaleras que tiene el camión fue un pedísimo y el chofer se me queda viendo como este güey qué pedo llego y ya me estaba esperando mi papá y en en el carro y me sé qué te pasó me dieron la bienvenida pero así te lo juro que hasta mi jefe se aguitó de verme cómo estaba y son 30 días lo que te dan de de vacaciones aproximadamente ya cuando estaba próximo a incorporarme de verdad ya no quería regresarme decía no mames y eso fue un día que me espera seis meses de espera para hacer el curso y otros seis meses de curso no fue nada pero dije que bueno ya estoy ahí pues hay que atorarle no pasa nada si no no aguanto pues no pasa absolutamente nada oye y pues uno se imagina no que entrenamiento como lo que te he mencionado andar gateando así entre los alambres de púas nadando trotando y pues eso que me cuentas es vas empezando me imagino que vas a empezar a contarme no si es todo los entrenamientos esto fue el principio de la ladilla ladilla es como desgaste nada más la maldad pues la maldad cuando llego al al batallón me ve el sargento que me había puesto mamado decimos nosotros y me ve y me dice si volviste chunco volviste por más entonces yo todo el tiempo tenía que andar mojado mi uniforme siempre tenía que andar completamente mojado calzones calcetines botas todo porque es el chunco no tiene derecho a a no andar seco y el detalle tú puedes decir no pasa nada pues nada más está mojado estás a las faldas del volcán de listas igual y del popo hace muchísimo frío entonces todo el tiempo tienes frío todo el tiempo te estás deshidratando porque a veces el frío deshidrata más que ni cuando hay calor entonces de ahí empiezas a sentir toda esta ladilla de que te traen lo que tú dices pecho tierra decimos nosotros en en burla nadando debajo de las literas vayas a nadar ahí en las literas y ahí te traen horas allá arrastrándote llega el punto en el que hasta tus codos se pelan tus rodillas se llegan a pelar de de tanto que te estás arrastrando a eso súmale que todo el tiempo te están dando gas lacrimógeno todo el tiempo todo el tiempo de las latas de las granadas de gas lacrimógeno del cs las abren y le sacan como una tipo pastilla parece como si fuera una galleta de una marca que no vamos a mencionar entonces qué hace se muele esa galleta la muele es al punto de hacer la polvo y a ese a los papeles higiénicos le arrancan unos cuadritos le dan una línea de ese polvo lo hacen como churrito y lo prenden te hace el mismo efecto hermano de la granada de gas lacrimógeno pero la diferencia es que te dura para para meses una granada te va a durar un minuto las chabelas porque se le llama chabelas te duran meses hay un vídeo que me iré donde están todos los militares hechos bolas y les avientan algo que me imagino que es eso es una granada de gas lacrimógeno y entonces empiezan a toser y se aguantan y otros salen corriendo y el que sale ya se sale y vayas usted para allá y los que se quedan ahí son los que aguantan vara es esto que tú dices así es esa es una granada de gas lacrimógeno así le hacían ustedes o le hacían uno por uno como yo era chunco éramos dos en mi compañía pues no nos aventaban una granada completa porque tengo una granada te dura al efecto dos minutos pero le sacaban la pastilla de la granada y lo hacían en en papel higiénico entonces te lo te ponían el el churrito de papel higiénico y en la cara créemelo ahí está mi canal de testigo que pánico le tiene al gas lacrimógeno entonces eso es el pan de cada día del elemento de ahorita que mencionaste lo de estar mojado o sea tú todo el tiempo tienes que estar mojado así es te metes a la regadera o te echabas el agua te metes a la regadera o con todo con ropas así es todo con ropa o dependiendo donde estés te vas a una alberca si estás arriba en las instalaciones del café pues hay alberca si pasaba alguien y pasan y te tocan o pasaban y con verte a está mojado o no lo que pasa que siempre andas con las mismas personas o sea con tu mismo tu misma compañía o la misma gente entonces tú ya sabes que no puedes andar seco cada cuánto te metas el clavado la alberca o cada que estás te estás empezando a secar tú dices ay ya me estoy secando voy a la regadera y le abro y el agua sale como hielo porque no te dan agua caliente hasta para dormir también a veces fíjate aquí es algo algo gracioso que había ocasiones que no me dejaban dormir yo cuando viví aquí en guadalajara en el ejército yo nunca dormí en mi batallón cuando estaba franco yo me iba a mi casa y las personas que duermen en los batallones se les llaman ratas cuarteleras los que no quieren gastar una renta yo aprendí en la primera semana que no puede hacer rata cuartelera porque no me dejaban dormir a ver chunco este se turnaban los los casfes los argentos a mí me toca de una de la mañana a dos y media de la mañana o dos de la mañana a ti te toca de tal hora a tal hora para no dejarte dormir y te traían al pedo gaseándote y demás entonces ahí aprendí que tenía que salir a rentar o sea que si estás consolando el sueño te picaban o no es que no estás así sentado no te traen haciendo ejercicio arrastrándote gaseándote pegándote porque te llegan hasta golpear un ejemplo y eso es lo bueno de ser un chunco de batallón porque aprendes todas esas 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 palabras o es el léxico que se utiliza en las fuerzas especiales un ejemplo la primera vez me dijeron a ver chunco quítate las botas yo acostado en el suelo me estaban poniendo ser como abdominales quítate las botas me quito las botas los calcetines va los calcetines y a ver pon tus plantas de los pies y pongo las plantas arriba y me dice el instructor ay chunco traes hongos en los pies yo me quedo pues no tengo hongos pero no te preocupes aquí tenemos el remedio para tus hongos el miconazón y saca una una cuerda de estas con las que rapeleamos esas se llaman prolongas o eslinga dependiendo los metros es como se llama saca la prolonga que está gruesa imagínate es para rapelear que como rapelear y bajar como por ejemplo no sé si has visto en las películas que bajan en una cuerda en el arnés así es a partir de creo que de nueve metros hacia arriba ya se llama eslinga cuando es menor se llama prolonga agarra la prolonga y me pegan las plantas de los pies y ah pues grito se siente el dolor bien cabrón pues te están golpeando y luego en los pies y mi reacción creo que la la lo mismo hubieran hecho todas las personas agarrarte los pies y cuando me agarro las plantas de los pies me dice el sargento ay chunco ya te llenaste las manos de de hongos también ponga también las manos me revientan las manos te sangran y los pies igual te sangra ahí fue donde entendí que era una ladilla simplemente era una forma de ladillarme y aprendí en ese momento que por más que me doliera el primer golpe en los pies no me agarrara los pies las plantas de los pies porque sabía que venía el madrazo en las manos entonces cuando me tocaba a ver ponga los pies por más que me doliera nomás me agarraba las me apretaba las nalgas con las manos o el suelo pero hasta ahí porque si sabía que si me agarraba tocaban en las manos entonces todas esas ese léxico lo vas entendiendo qué hacer y qué no hacer llega un punto que ya estás tan acostumbrado que te vale madre te vale madre en los seis meses se te van rápido ya estás acostumbrado a dar todo el tiempo al pedo a ver chunco le vamos a leer un libro de fuerzas especiales y yo sabía en automático que me tenía que poner de cabeza para que me empiezan a leer ese ese manual no que las fuerzas especiales esto es y yo de cabeza y si te caes estás relajado en una posición de relajado parado de manos de cabeza si te caes te vas a poner en posición mortero el mortero es la la frente o esta parte de aquí de la cabeza pegada en el suelo con las piernas como de esta forma tu cadera queda queda hacia arriba por eso llaman posición mortero entonces créeme lo que duele muchísimo las manos no las puedes poner todo la fuerza la pones en la en la frente entonces por más que que rajara de estar hacia arriba yo sea que estaba más relajado estar de cabeza que estar en posición mortero vas aprendiendo esas pautas cuando subes al curso de fuerzas especiales psicológicamente ya estás reventado o sea que traes esa mentalidad de bueno pues que me pueden hacer aquí que no me hayan hecho allá abajo porque la instalación del café está en la parte alta del cuerpo de fuerzas especiales entonces uno dice bueno que me pueden hacer aquí en el curso que allá abajo en la dilla que abajo no me hayan hecho no hay pedo y aparte antes de que te vayas te dicen si sentiste que estuvieron culeros tus seis meses cuando si te bajas del curso te va a ir peor entonces como si te bajas del curso porque la toalla si tiras la toalla que pasa te mandan otra es a tu batallón de fuerzas especiales y a chingarte y a chingarle hasta que vuelvas a subir porque porque hay una ley lo que viene siendo isfam que no te pueden dar el cambio de una unidad hasta que no pasan un año dos meses que duras en esa unidad entonces aunque ellos te quisieran correr no te pueden correr entonces te vuelven a subir al curso y son otros seis meses de la dilla a lo mejor te bajas en la primera semana pero vas a estar otros otros seis meses aguantando que te traigan al pedo y te van a volver a subir al curso entonces tú dices prefiero pagar aquí aquí arriba que estar pagando allá abajo aquí un día más es un día menos yo sé que ganándome la boina allá abajo me van a respetar y me van a aceptar como parte de su de su hermandad entonces subes y esa es la ventaja que trae sobre los que no son chuncos de batallón esa es la ventaja que tú tienes con ellos porque ellos van aprendiendo sobre la marcha lo que tú ya sabes en seis meses ya te vale madre ya sabes cuál es el efecto del gas ya sabes cómo reaccionar entonces son son detallitos que vas aprendiendo ya sobre el curso me quedé impresionado con lo que dijiste lo de las cuerdas con lo que dijiste del agua yo pienso que la de todo lo que me contaste qué es lo que más te dejó marcado los golpes el agua el no dormir créemelo que en lo personal y lo escuchado de otros elementos que también estuvieron en el curso más más viejos que yo creo que lo peor es andar mojado todo el tiempo eso es lo que te voy a decir se me hace todo el tiempo estar así muy incómodo te rosas este te estás deshidratando se te hace la piel así como todo el tiempo latino así como de tipo viejito y apestas porque en el curso no te dejan bañar en un haz de cuenta que las clases para que la gente lo entienda las clases empiezan desde el domingo a las nueve de la noche y culminan hasta el sábado a las doce de la tarde después del sábado a las doce de la tarde te dejan ir a tu casa de las doce hasta el domingo tienes que estar antes de las nueve en la lista ya uniformado ya tú tienes que estar a las nueve ya uniformado tienes prácticamente un día si se puede ser un día y cacho para para descansar entonces de lunes perdón del domingo de las nueve de la noche al sábado de las doce de la tarde no te dejan bañar en el curso no te puedes bañar entonces llega un punto en el que apestas apestas a suciedad a todo a todo menos a limpio hueles y ahora sí para que vas a mí en lo personal me pegaron hongos en los pies ahora sí los de verdad en las uñas porque imagínate estar todo el tiempo mojado y que tus pies estén todo el tiempo húmedos te genera un hongo entonces todo el tiempo hueles mal entonces para mí en lo personal lo más difícil fue andar mojado todo el tiempo porque los golpes es un rato el dolor pero estar mojado todo el tiempo es y el hacer eso de los golpes y todo eso que me cuentas con qué fin prepararte para qué prepararte en todo lo que se te hace en el curso tiene un por qué todo absolutamente todo desde no dejarte dormir gasearte todo tiene un por qué pero lo más importante es para depurar a la gente que no quiere estar en fuerzas especiales eso es lo más importante porque a lo mejor si quieres ahorita lo tratamos un poquito más adelante este los primeros setas los setas fundadores fueron elementos del gafe fueron de las fuerzas especiales entonces todos sabemos hoy en día quiénes son los setas y lo que hicieron en su momento y para evitar de que elementos de fuerzas especiales volvieran a engrosar filas del narcotráfico este piden únicamente voluntarios no te pueden mandar a fuerza a las fuerzas especiales antes si lo hacían antes todos no digo que todos no generalizo pero la gran mayoría de los primeros gafes eran gente que que tiene un mal comportamiento en sus unidades no digo que todos no generalizo pero la gran mayoría sí que pasaba pues eran personas que en su batallón pues no los querían porque eran faltistas borrachos grilleros todo lo malo y los mandaban a fuerzas especiales de que a mándalo ya el gafe allá se va a desertar porque aquí no lo podemos hacer desertar y llegaban al gafe y sorpresa el elemento no se desertaba culminaba el curso y ya tenías un elemento bien entrenado pero con mal comportamiento y por eso muchos militares se hicieron de fuerzas especiales por eso muchos se hicieron de la maña porque no eran voluntarios y a raíz de eso se den a opta por decir si no eres voluntario no puedes hacer el curso lo primero que te preguntan eres voluntario si pague mierda es lo primero que te preguntan si si tú dices no a mí me mandó mi coronel retírese de aquí regresen a su batallón en caso de que seas cursante si eres como yo que fuiste voluntario pues por algo estás como voluntario porque tú fuiste a tocar la puerta pero los que son cursantes lo primero que les preguntan eres voluntario si no ya depende tu tu respuesta entonces por eso es mucha ladilla para que se quede únicamente el personal que en verdad quiere estar en las fuerzas especiales y quiere servir a su nación entonces tratan de quedarse con lo mejor para que no anden vendiendo su conocimiento al crimen organizado tú sabías lo que te esperaba claro sabía lo contaban o cómo ser fuerzas especiales es conocido a nivel ejército si pero todo eso que me cuentas todo lo que te hicieron si me imagino que hay más cosas si no hay más que que pero tú te sabías no pues me van a hacer esto 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 o o decías no pues nomás a lo mejor a través del entrenamiento va a ser más pesado es que como te vuelvo a decir eso que me cuentas no es pues yo no me lo imagino yo como te dije yo a pues entrenamiento militar 1 2 1 2 hacer eso del de gatear nadar tirar y ya eso para para mí eso es un entrenamiento y por la mayoría que no sabemos pensamos pues inclusive hay youtubers que que hacen vídeos de un día entrenando como para hacer eso no y los pueden hacer eso nomás entonces cuando yo he visto vídeos tuyos o vídeos de otros militares ellos cuentan que el entrenamiento no es nomás hacer eso sino otras cosas tanto preparar forjarte psicológicamente pues me imagino que eso el agua debe tener un significado supongo que es como para que aguantes barra no sé todo todo lo que es la dilla mucho en muchas ocasiones es para que aguante si no aguantas hay personas que dicen yo qué necesidad tengo y a lo mejor quiero ser de la maña pero no tengo necesidad de estar aguantando estas mamadas yo pido mi baja del curso sale chingar tu madre entonces cuando tú aguantas todo es porque en verdad quieres aguantar o quieres quieres estar de aquel lado porque si lo ves por el lado económico es una madre lo que te pagan por ser fuerzas especiales y hablando son menos de 100 dólares menos de 100 dólares este lo que se te paga es lo que el sueldo de un elemento de un cabo de fuerzas especiales es de un ejemplo de todos los cabos de todo el ejército como de 15 mil pesos pero si tú te vas a fuerzas especiales se te da un pequeño aumento la gente a lo mejor piensa de a no mames fuerzas especiales y ha de ganar otros 10 mil pesos más son mil 700 pesos al mes de aumento por ser de fuerzas especiales a eso súmale que ese wey se chingó para un curso y no nada más acaba en el básico de fuerzas especiales aparte hay especialidades que para caerismo combate urbano buceo te tienes que seguir preparando y a eso súmale que está la vida real que es ir a operaciones porque donde más caliente está el país ahí vas a ver elementos de fuerzas especiales nada más se les calienta el pedo en un lugar manda fuerzas especiales que tamaulipas está caliente manda fuerzas especiales a que frene el pedo o a que a que a que enfríe la situación por mil 700 pesos menos de mil 700 porque en realidad son dos mil pesos pero te tumban impuestos de ese pequeño aumento al mes te termina entre mil 600 mil 700 pesos ya tú quitándote el impuesto mil 600 mil 700 pesos por ser de fuerzas especiales crees que para muchos vale la pena dice no mames mil 700 pesos pendientes pero el que está no lo hace por dinero el que está lo hace porque ama su trabajo y ama hacer lo que está haciendo en ese momento y en ese momento hubo hubo gente que desertó así es en en mi curso nos graduamos menos de ciento y tantos elementos de cuántos de 497 en el primer momento fueron 500 los que habían aceptado porque es de cuenta cuando ya inicia inicia el proceso para a ver quiénes van a ser los que van a hacer el curso sólo se van a quedar 500 de todos los elementos que vayan pueden ir mil mil 500 pero nada más van a elegir a 500 elementos o al menos en mi antigüedad fueron este 500 elementos y a todas las personas se les hacen las mismas pruebas físicas que 60 lagartijas en tanto tiempo o barras este correr en tanto tiempo saltar de la fosa pero el que a ti te dicen 60 lagartijas pero tú sabes que si te avientas 80 90 en un minuto vas a traer mejor puntuación que el que apenas hizo la 60 entonces es una competencia para ver quién va a ganarse el boleto para hacer el curso saque que el 20 por ciento de los que lo de todos es el 15 al 20 por ciento son los que se quedan entonces ya el domingo te dicen a ver fulanito de tal pásale este lado y empiezan uno por uno hasta que llegan al último elemento ya cuando estamos los 500 ahí nos dice el instructor estos son los que van a realizar o van a formar parte de la antigüedad de fuerzas especiales número tal los que no quieran levanten de una vez la mano están a tiempo y en ese momento tres elementos levantaron la mano sale retírense de aquí entonces en ese momento formalmente empezamos 497 elementos el curso en la primera semana se bajó se bajaron más de 200 elementos porque la primera semana es la más para mí en lo personal es de las más difíciles se le llama la fase cero porque porque son es una semana es te digo del domingo a las 9 de la noche hasta el sábado a las 11 12 de la tarde no te dejan dormir y la gente va a decir no mames cómo no te vas a dormir la hay porque yo lo vi cuando hablé en su momento de este tema mucha gente me ponía en comentar eso no es posible el hecho de que hay gente que nunca se ha exigido este tanto no quiere decir que porque tú no lo hayas hecho no se puede claro que se puede se puede durar sin comer una semana claro que se puede beber agua esos tienes que tomar agua de sí o sí pero en esa semana no nos dejan ni dormir y no nos dan de comer absolutamente literal todas las semanas en dormir siete días en dormir que si lo haces inconscientemente ves en la lista de las seis de la mañana porque hay la lista en el curso es a las seis cuando izas la bandera normalmente en un batallón es a las siete y media entonces ves elementos que están saludando y pam de repente se caen que se quedan dormidos porque literal la obra de la de la lista y de izar la bandera es el momento en el que la gente aprovecha para dormir separado porque como nadie puede voltear no te puedes mover el instructor no está volteando a ver si si este alguien se está durmiendo él está haciendo exactamente lo mismo izando a la gloriosa a la gloriosa bandera y de repente me escuchas que un güey se cae sigan durmiendo sigan durmiendo malditos sigan durmiendo ya un güey ya se quedó dormido ya se dio el madrasazo y eso que implica baja de que pasan ya que nos pasa lo de izar la bandera pues allá te puedes mover pasa un instructor y te avienta polvo del gas lacrimógeno en la cara le llaman chichiflí te levantas y esa madre arde güey arde te quema te hace estornudar entonces dicen ahorita que acabe la lista van a ver malditos ya llevan ya deben diez vueltas y ahorita vamos a las vueltas entonces esa semana iniciativo prácticamente el domingo a las nueve de la noche es pura ladilla güey pura ladilla de arrastras andar ahí arrastrándote girando hasta que amanece a las pasa la lista y a las este que te gusta como las siete de la mañana ya te estás yendo a correr regresas de correr y hacen una una marcha forzada que son 30 kilómetros caminando con tu mochila de 30 kilos tu arma y aparte lo que lleves de agua y te dan tanto tiempo para llegar si no llegas en el tiempo indicado baja entonces el primer lunes no hay pedo porque vienes descansadito después de esa de esa caminata de 30 kilómetros otra vez ladilla 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 de ahí te llevan al comedor te llevan al comedor y te sirven la comida pero no te dejan agarrar ni un bocado pero no falta el güey que sin que el instructor vea come a donde el instructor vea eso nos ponen a todo porque por uno pagan todos entonces a ver paguen malditos aquí este elemento se ve que trae mucha hambre y arrastras y rodaditas ahí en la cancha de fútbol que está fuera de del comedor o sea ponerte la comida para que te la saborees y te digan ahora si ya coman todos pero cuando ellos te digan tienes que comer o la primera semana tío no te dejan comer para que la veas nada más para que la veas y el lunes no hay tanto pedo ni con el sueño ni con el hambre porque vienes comidito del domingo todavía te avientas tu último refil en la tarde pero eso ya empieza a partir del martes miércoles ya empiezas a sentir el hambre ya empiezas a sentir el sueño y eso súmale que en las tardes se le llaman pruebas de liderazgo de que sale van a jalar este camión de este punto a este otro punto y son 10 15 kilómetros de distancia en puro cerro y lo van a jalar completamente el camión apagado se tiene que mover hasta allá como le hagan es su pedo y ahí empiezan a surgir los líderes no que vamos a hacer esto que con unas cuerdas hay que amarrarlas a los troncos y vamos reempujando entonces más exigencia parte de la caminata de 30 le subiste es 15 15 kilómetros con esa prueba y el desgaste que implica ir ir arrastrando el camión en pura terracería es un pedo y en la noche le llaman este son pruebas de que estás extra estás haciendo una extracción de un herido simulan que traes un herido te dan una unos costales de de arena traes como entre 80 a 100 kilos en ambos costales ya en total y cuatro elementos tienen que llevarse una camilla pero no es una camilla haces una improvisada te enseñan cómo hacer una camilla improvisada en caso de que y eran alguno de tus compañeros en en un punto x y no traes una camilla agarras tu machete pam cortas unas ramas de unos árboles lo puedes hacer una camilla con la misma camisola o inclusive con costales pero por lo regular lo haces con una camisola con la camisa del militar te enseñan a hacer este camillas improvisadas con dos palos entonces ya te están empezando a dar poquito conocimiento porque la primera semana es pura ladilla conocimiento es muy poco pero cómo cómo se puede aprender bien güey con sueño es así yo como yo me desvelo ya siendo ando todo tonto es que es como te digo la primera semana no es tanto aprendizaje es más que nada ladilla aguante aguante porque ya empiezan de que no ya no quiero nada quiero mi baja y a cada rato ves güey que cabrón es que ya no quiero nada quiero mi baja sale vámonos vámonos y así están empezando depurar en la fase cero y cuando la gente decía que no era posible eso güey de que alguien no pudiera dormir y ese pedo nunca se han exigido por eso el lema de las fuerzas especiales es la fortaleza del hombre radica en el dominio de la mente es parte de nuestro lema y y créeme lo que el que quiere puede si se ladillan pero tú dime tú te vas a ladillar güey ahí de voy a durar una semana sin dormir y sin comer no güey vas a estar viendo la tele a ching su madre vamos a comer pero acá no güey es esa huevo no es que tú quieras esa huevo y si no quieres mete tu baja entonces se pueden hacer las cosas se puede durar sin comer una semana porque de verdad ha pasado yo no soy un súper hombre detrás de mí hay un chingo de elementos que lo han hecho y ahorita hay elementos que lo siguen haciendo y todavía el caso y todavía el cohife son otro otro pedo esos señores güey hoy ahorita que mencionas lo de comer o sea todos los días le ponen la comida para que la vieran o nomás esa vez toda la fase cero te ponen la comida y haz de cuenta estás parado todo el curso son son mesas redondas y llegan y te vas poniendo ocupando un lugar sin sentarse entonces ya cuando están todos los elementos en el comedor el instructor grita chuncos sentarse ya y todos se tienen que sentar al mismo tiempo pero cuando el instructor diga pararse ya todos se tienen tienen que dejar de hacer lo que están haciendo entonces desde la primera semana te enseñan todo eso y en cuanto te dicen chuncos sentarse ya apenas estás sentando cuando levantarse ya y te levantas güey con todo y tu charola y sale pobre del que agarra una pizca de comida y vas y lo tiras güey al desperdicio vas y tiras tu comida al desperdicio si a la basura güey un pecado güey pero es parte de es parte de formar soldados de élite qué recuerdas haber tirado no un chingo de comida güey a ver lo que más sopa de arroz frijoles este y la comida chida nada güey no la comida del ejército no no es buena cosa diferente al de la marina la neta la marina hace una imaginaba con su chuletita con sus divisiones de porciones y todo el todo no pues comida no digo mala porque al final de cuentas yo sé que hay muchas personas que quisieran tener ese plato no pues si con hambre gasto una pinche lata de atún yo creo hay veces que la comida güey pinche carne bien dura y no 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 pero pues a todo te acostumbras entonces esos en la primera semana no te dejan probar absolutamente nada de la botana nada y a mí me pasó en una caminata que por ahí esté en la noche ya era como un miércoles jueves aproximadamente yo ya tenía un chingo de sueño güey ya mentalmente ya empieza tu desgaste físico y mental yo caminé como 200 metros dormido güey y la gente decía no mames claro que lo caminé güey iba en una subida este agarrando la camilla la camilla pesaba 100 kilos repartido entre cuatro cabrones y la camilla nunca se cayó de ir en la subida este cuando desperté ya estaba en un lugar que se llama la joya que es donde practicamos este intervención cuando origen güey como llegué aquí caminando hay cabrones que empieza entre las fuerzas especiales les decimos en entras en una fase de zombie la fase de zombies porque empiezas a alucinar güey me tocó conocer un elemento que entre su alucine que la cabeza a la mente ya te empieza a jugar bien cabrón güey el elemento entre su alucine estaba viendo extraterrestres güey y veía ovnis entonces él empezó a gritar no que extraterrestres y en su alucine de que su mente ya ya estaba desgastada güey y lo evacuaron y lo llevaron al hospital central en la ciudad de méxico y de ahí lo pasaron al área de psiquiatría güey duró 15 días en ese lugar cuando regresó pues él ya había causado baja del curso pero a ese punto llega de que te puedes dañar la mente tú por ejemplo que recuerdas haber alucinado o veía muchas luces güey el efecto del sueño como yo veía muchísimas luces muchas más haz de cuenta que todas las luces las veía como muy fuertes esta luz güey no yo la veía pero que me encandilaba y de repente las voces las escuchas y como así en mi en mi alucine ya cuando pasa esta fase cero güey el sábado te dejan ir digo a las 12 de la tarde güey ya estás fui a un restaurante que está cerca la gente en temamatla vive del soldado porque es un pueblito muy pequeño la gran mayoría de habitantes son familias de militares los que no son militares es gente que vive del militar ya son nativos de ese lugar entonces ya conocen al soldado güey yo llegué pedí de comer ni siquiera me terminé mi comida me quedé dormido en la mesa duré más de dos horas dormido en la mesa hasta que ya me mandaron a despertar y pues ya este no sé si va a seguir comiendo si se puede retirar porque ya conocen que los pelones son los que están haciendo el curso ya los conocen güey entonces a ese grado llegué a mi cuartito donde rentaba y me quedé dormido me desperté hasta el día siguiente ya en la tarde ya casi para anochecer nada más me eché otro baño y vámonos otra vez a realizar el curso pero ahora si ya ya descansé ya descansé si si recuperaste con ese día de esa semana que no dormiste recuperas muy poco es muy poco lo que se recupera porque si traes un chingo de sueño pero el cuerpo humano es tan cabrón que todo te acostumbras cuando inició el lunes los instructores un instructor en particular nos nos dice muy bien chuncos ya separamos a los hombres de las mujeres damos inicio al curso de fuerzas especiales la semana pasada literal fue nada más de pura la vida y ahora sí es cuando te empiezan a dar todo este conocimiento cómo hacer una intervención a un domicilio cómo bajar a rapel cómo hacer una emboscada cómo hacer incursiones ahí es donde se te empieza a meter todo este conocimiento que adquiere un fuerza especial entonces cuando no realizas una actividad bien te dicen sale chunco debes 10 vueltas sale chunco debes 20 vueltas y al término de la noche a partir de las 9 de la noche hay un área que es donde como un estacionamiento se llama el tren de transporte te dicen sale chunco este deben 500 vueltas a pagar y estás ahí dando vueltas parece un hipódromo pero pequeño y te ponen a dar vueltas y cada vuelta vuelta y todos una vuelta y así estás güey en la madrugada te quedas incluso te llegas hasta quedar dormido a mí me pasó güey a mí me pasó que me quedé dormido corriendo güey y me salió cara esa factura güey porque yo iba dormido pero iba corriendo con mi mochila de 30 kilos y la gente puede decir no mames no es cierto pues lo que lo que te mencioné bueno lo mencioné en un podcast también que yo me quedé dormido subiendo la rumorosa no sé en qué momento me dije ya cabrón ya subí la rumorosa a qué hora o sea pase o sea yo pase por los militares subí y dormido o sea es como los sonámbulos así es el sonámbulo se levanta abre la puerta sale porque si tú estuvieras dormido pues chocas con algo no entonces tú debes de estar en piloto automático no sé cómo madres así me encontraba yo en piloto automático pero dormido y no alucinabas así como que mirabas que pasaba gente o que la cara por ejemplo yo que una vez duré dos días en dormir y la cara de la gente la miraba rara güey de repente ya entraba en razón y ya la miraba bien pues las miraba así como como deformes güey eso es lo que a mí me tocó alucinar güey eso si cada mente juega diferente miraba como eso estuvo de la voz así bien raras yo miraba las caras bien raras güey te miraba y dice porque tiene la cara así este güey y me clavaba en ti güey me iba en el viaje pues te avionabas y no me quiero imaginar este pues ahora sí corriendo porque cuando vas manejando o sea no si te ha pasado que manejas y que te vas quedando dormido o sea el efecto es más cabrón güey manejando porque vas en un estado bien relajado manejando y pues ves también cosas y corriendo no me imagino es que ya para esa fecha cuando cuando me esguince pues ya había pasado la fase cero lleva a la mitad de del curso cuando pasa la fase cero ya te dan de comer y de igual forma ya te te permiten dormir un rato si te lo ganas güey porque te pueden decir sale chunco este son las tres de la mañana levante a las cuatro de la mañana tienes una hora para dormir güey si bien te va dos horas pero hay días que de plano no te dejan dormir güey hay días que de plano no te permiten dormir nada entonces tú estás dormido pero no te vas a un alojamiento tú duermes en en al aire libre güey y haces una formación ya el comandante de patrulla dice sale vamos a adoptar la formación de reloj o la formación de cigarrillo y toda la banda adopta la posición sin quitarse el uniforme güey y te pones a ciertos vigilantes pero es normal güey hay gente que estás tan cansado que te quedas dormido vigilando y los instructores ya saben que te vas a quedar dormido empieza un juego güey que el instructor va y pum te avientan granadas stum de estas que truenan pum pum y te despiertan y tú tienes que correr güey con todo y tu equipo y simular que que es una guerrilla güey entonces es un juego todo lo que tú estás haciendo güey es una simulación de la vida real güey te quedas dormido maman entonces ya después de la fase cero si te permiten dormir si te permiten comer pero en pequeñas porciones como la comida tú sabes que te dan te dicen sale 10 segundos para que coman y lo que alcanza es echarte en 10 segundos güey al principio pues uno quiere agarrar la carnita es lo chido no pero vas entendiendo que la el monstruo decimos nosotros en el ejército está durísimo te vas a chingar un 10 minutos en acabarte esa madre pues cuando entonces 10 9 y sopita y frijoles güey ya cuando dicen cero pum te avientas el pedazo de carne ya nomás no abra la boca güey y ya en el transcurso de la corrida vas masticando el pinche chicle poco a poco güey o sea uno se hace bien mañoso hay que hacerse colmilludo güey gacho es cuando te dicen chunco siéntese coma tranquilo a ver cocinero tráigales otra jarrita de agua se ve que tráense ahí es cuando toda la banda dice ya valimos madre una pendejada no en cuanto sales pues tú sales bien inflado de comida güey te hacen que te acabes todo y te revisan debajo de la mesa que no no avientes nada güey porque hasta platos con con chiles jalapeños o si son jalapeños no estos verdes o serranos creo que se llama algo así la verdad no sé te los tienes que acabar güey entonces de una mordida va porque te revisan que no dejes nada nada se deja chuncos nada se tira entonces eso ya sabes que es la muerte porque en cuanto sales del comedor a sales rodaditas y ahí está rodando como pendejo güey media hora con la panza de hiena voy lleno de vomitada de todo mundo güey no está bien cabrón güey tú sabes que cuando te dan en abundancia es porque va a haber pedo ahí es cuando hay pedo entonces es algo chido todo tiene el porqué preparar una persona para cualquier tipo de eventos si hay que dormir ahí hay que dormir si hay que comer esto traen hojas cabrón de verdad me tocó una operación ya en la vida real que nada más nos dieron dos huevos a cada cabrón ya cocidos y una latita de atún por una semana güey sal los vamos a sembrar aquí en la sierra y camínenle porque van a ir a buscar un capo de aquí que está está escondido está refundido y el chiste es hallarlo y no puedes andar en vehículos porque el sistema de halcones en méxico es otro pedo está muy cabrón te ven en helicóptero pues más fácil te detectan por el puro ruido del de los rotores del del helicóptero entonces te tiran a ciertos puntos y chíngale a caminar te bajan en helicóptero en sogas vámonos camínenle y es lo que llevas de comida güey entonces hay momentos que en ciertas caminatas hasta las llaves de tu casa te pesan y las quieres aventar ahí mismo güey pues todo tiene un por qué eso de gasearte porque mucha gente dice no mames pero porque los gasean a mi carnal que está aquí presente le tocó güey cuando yo llegué de méxico que para todo lo gaseaba güey él sabe su su historial pero sale no te quiere levantar temprano gas y lo fui educando güey con el gas llegó un punto en el que yo le estaba dando impartiendo conocimiento a algunos policías que andábamos de escolta y él te lo puede decir güey y él le tocó llegar a una una redada una intervención donde llegaron policías de aquí de jalisco no vamos a decir de qué municipio pero llegaron bien bravos güey aventando granadas de gases lacrimógeno no se pusieron bien algunos la máscara y salieron como pedos güey y mejor estos güey ya sin máscara tuvieron que entrar a hacer la intervención en apoyo a un grupo de operaciones especiales de aquí de jalisco entonces todo tiene un por qué porque tú puedes traer la máscara y si no aguantas el gas con poquito que se te filtre o que el filtro ya va ya este te falló vas a tragar gas y tú de tanto que te dieron te hace algo el gas a ti sí sí hace pero ya no en tanto lo toleras un poquito más lo toleras ya sabes la como las mañitas de cómo cómo hacerle no porque lo que pasa es que se te cierra la garganta entonces tú sabes que hay que acumular saliva relajado lo peor que puede sentir una persona es no respirar es el peor y también tu mente tu instinto de supervivencia te hace que sientas que te estás ahogando más es algo que desde que te sacan del vientre de tu madre haces por inercia o respirar y que no lo puedes hacer el qué pasa cuando la gente se está ahogando entran en pánico y es lo mismo el gas el gas te cierra la garganta no te deja ver y no puedes respirar ni por la nariz ni por la garganta entonces este una pauta para abrir la la garganta es pasar saliva pasa saliva y abres poquito la garganta y respirar es de tragas poquito porque gente que no mamaste ya tragaste gas de madre tiene que estar bien relajadito relajado y el cuerpo se va aflojando solito va aflojando tú sabes que dirían por nos 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 decían a nosotros sientes que te mueres pero no te mueres relájense entonces lo he hecho por ahí si te pudieran matar esa madre no no te mata a menos de que padezcas de algún problema cardíaco por puede haber alguna una repercusión y con ese entrenamiento tan fuerte no hubo hay gente que quedó ahí tirada por un paro cardíaco no a mí no me tocó tanto día estar corriendo y tanto día estar haciendo eso no a mí no me tocó para qué te digo que de nosotros no ya no no hubo un accidente no hubo había accidentes de que en las corridas hacían de que el elemento ya no podía y lo iban empujando corre corre porque te hacían regresar por tu compañero no lo no pasó en mi curso pasó uno de paracaidismo de que el curso se tiene que regresar completamente todos por el compañero que va hasta atrás y ahí lo van empujando ya está prohibido en la actualidad en el ejército porque un elemento lo forzaron más de lo que él podía paro cardíaco y ahí quedó entonces llegó una disposición de que ya no sé se obligará a la gente a correr más de lo que ya no podía pero en lo personal problemas de ese tipo por gas no no nos tocó a nosotros o al menos en lo personal a mí no me quedé pensando en lo que dijiste de la vomitada o sea dando vueltas y como hasta la chingada hasta la chingada y de regreso qué tanto 100 metros más una cancha de fútbol ok en la cancha de fútbol está fuera de de reversa mami o no más la vez de regreso no estás estás en lo que viene siendo el largo de la cancha ida y vuelta rodando llegas a la portería y otra vez para que nos escuchen en spotify así como vemos en las películas cuando la persona dispara la apertura por ejemplo si tú estás en el piso yo te disparo y tú empiezas como gusanito así es yo para porque no todos nos ven ya ya nos escuchan más en spotify y esto es algo muy bueno carnal porque formas un vínculo un vínculo con todos tus compañeros eso es algo que se le llama o se le llamamos nosotros antigüedad es como una generación que entra a la escuela y esa misma generación se gradúa de la de la universidad o x la generación fulanita de tal nosotros se llama lo consideramos antigüedades y una antigüedad es un hermano güey que a lo mejor no es de sangre pero lo llegas el punto que amas a tu compañero güey que no no puedes ver que algo le pase porque tú dices güey yo pasé cosas horribles con este cabrón y das hasta la vida por tu compañero entonces todo eso te genera un vínculo porque ahorita yo te lo puedo decir ja 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 riendo en el momento a lo mejor estás enojado ya que puta necesidad de estar aquí pero estar en ese en esa situación genera un vínculo muy fuerte con tus compañeros de que a sale a ver uno trae una paleta a ver todos cómanse la paleta y toda la antigüedad más de ciento y tantos cabrones que quedan ya lo mejor en el momento todos chupan la paleta y va por eso te había preguntado qué era eso porque he visto en algunos vídeos dices ah fulanito de tal fue mi antigüedad sí o sea te refieres a que él pasó todo eso todo eso contigo ok por si creo que ya lo había escuchado el término ese de antigüedad qué bueno que ya no lo aclaras ahorita dijiste tú que llegas a tener un acercamiento un lazo muy fuerte con tu compañero te encadeñas con él a tus superiores les permiten eso que tengas que seas tan unido con una persona que tengas ese amor por así decirlo de hecho es algo muy bonito de las fuerzas especiales porque así si es permitido eso te lo pregunto porque en alguna ocasión un ex militar me dijo cuando habían dos cabrones del ejército que andaban muy amigazos y muy compadres los separamos no no ponte esto para que no hicieran como una eso eso que tú dices una un lazo muy fuerte porque el día que por ejemplo le pasara algo a él él lo iba a tomar como resentimiento y eso eso fue lo que él me dijo que no no dejaban que se encariñaran tanto porque si le si lo mataban o algo podría entrar en depresión o mamás así pues por eso te pregunto si si les sería permitido que tú tuvieras estuvieras al 100 con tu compañero pues es claro que es permitido porque eso se le llama camaradería eso es una camaradería y al contrario la el mando trata de fortalecer la camaradería entre soldados porque al final de cuentas el soldado el marino no lleva un trabajo de andar de corte y confección o cosas de ese no lleva un trabajo que hay armas de por medio y hay vidas de por medio entonces si imagínate si ese güey me cae gordo a ching su madre que lo maten no te lo dije en el podcast anterior que si no lo han visto les invito que pasen y lo vean acá con el amigo Gus Gris al contrario y tú cuidas al que está a tu lado atrás al frente porque los ves como hermanos güey llega el punto en el que los ves los quieres tanto que dices güey yo no no puedo dejar que que algo le pase a mi camarada porque es mi camarada conoces todo de su familia qué problemas trae el hombre de sus hijos conoces todo acerca de tus compañeros güey entonces no es malo el fortalecimiento de la camaradería al contrario es algo muy bueno tener un una sombra un un camaradería eso no nada más es aquí en méxico por ejemplo en en este guatemala le llaman cuas nosotros aquí le llamamos sombra ellos le llaman cuas en todos los ejércitos siempre buscan fortalecer esa camaradería y todos llegan a sentir lo mismo o si hay de uno que otro sangre de coche la gran mayoría sí que como toda buena familia siempre el el sangrecita pesada pero pues aún así pues lo queremos al cabrón así es no lo vamos a cambiar tienes la sangre de chinche ni pedo haces lo lo adaptas pero lo bonito de las fuerzas especiales es que lo ves con tenientes o capitanes mayores lo ves esa cámara diría esos niveles güey porque en la unidad convencional que es como donde están la el soldado común este es muy raro que lo veas el oficial el teniente es de a ver soldado trapea mi habitación el oficial no no se preocupa ni por agarrar una escoba y limpiar su dormitorio a ver mándame un soldado que limpie a ver este se levanta de comer y deja su plato porque así los educaron a ellos son oficiales y y tienen a soldados que lo hacen por ti en fuerzas especiales no en fuerzas especiales ves desde un sargento un teniente agarrando una escoba y barriendo trapeando todo al oficial en en fuerzas especiales no llega así haga mi teniente oye antigüedad oye carnal claro con el respeto de tampoco le vas a andar agarrando las nalgas pero existe esa hermandad de que literal se quitan el grado porque porque dentro del curso como el que yo yo realicé no nada más hay soldados hay cabos hay sargentos hay tenientes capitanes y un soldadito puede estar de comandante de patrulla porque todos los días se designan dos elementos que van a traer el mando a lo mejor de 50 personas y dicen a ver comandante de patrulla este le tocó al soldado con su sombrita y a lo mejor la sombra también es un soldado y le van a dar órdenes a un teniente porque nunca sabes cuando puedas llegar tú a tener ese mando te enseñan a tener el mando de del personal entonces al principio si los oficiales se les hace muy difícil este que un soldado les ordene pero llega un punto en el que ellos solos y antigüedad este vamos a hacer esto o mira te puedes te puedes servir mejor si lo haces de esta forma se pierde como que es el grado pero los respetas porque sabes que son tenientes y te hablan de igual entonces eso genera todavía más respeto hacia esa persona que dices güey es un capitán y me tutea y me permite tutearlo pues más lo debo de cuidar porque pocas personas son así entonces en las fuerzas especiales existe mucha hermandad porque ves que un teniente no ocupa un soldado para que le barra su alojamiento el solo agarra su escoba y o se pone a ayudar a los elementos que en las fuerzas especiales no hay soldados hay cabos de cabos para arriba entonces eso lo esa hermandad esa camaradería lo ves en las fuerzas especiales llegaste a llorar ahí sí sí desde desde mis primeros días de chunco se me salieron las lágrimas porque en una ocasión un sargento un casfe me traía y nadando en las literas y 10 para que estés aquí y ahí vas en chinga arrastrando y 10 para que estés acá y ahí vas me trajo más de una hora entonces ya andaba bien cansado y corre maldito y no llegué al momento no alcanzé a llegar al punto que estás haciendo aquí maldito y pa me aventó un chaleco antibalas en la en la espalda y se me salieron las lágrimas güey dije no mames qué necesidad que cuánto pesa el chaleco unos 20 kilos no 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 pesa menos unos 10 12 kilos dependiendo qué marca sea y y qué tanto si trae las dos placas o no y una vez cargué uno y dije a la verga están tan pesados yo le calculé más o menos eso es que cuando ya le pones que los cargadores yo la cargué con con todo ya empieza a aumentar el peso costal de cemento bueno no tanto pero si si está pesadón güey y te lo meto en la espalda en la espalda y a ver maldito y si no puede lárguese y empezó a insultarme y si se me salieron las lágrimas pero traía sudor y qué necesidad y además a eso no no te decían chingaderas así veneno como tú vales verde y esto sí te dicen de lo de tu familia a ver por ejemplo este ya pasamos a la tortura física por ejemplo te voy a decir a ver maldito no puede imagínense que aquí está su esposa y lo está viendo que está dando el culo a pero bien verga ver a darle en su madre a su esposa cuando llegue en la noche verdad y llega y se siente bien cabrón aquí demuéstralo maldito demuestra que es verga así y así te tratan güey a ver y su mamá a poco paré un pinche mocoso pendejo y así te traen güey esto dices hijo de tu puta madre cómo es posible que me esté mentando la madre pero todo es parte de güey y al día de mañana que tú llegas con tu boina bienvenido bienvenido hermano ya te tratan de hermano güey ya te ganas el mismo que te decía chingadera y media tú sabes que es parte de güey es parte de formarte un carácter es parte de como permitir que estés con ellos porque es cierto desde desde que tú eres soldadito que entras al ejército tú lo ves güey y tus instructores te dicen a ver se va a bajar un trailer en un puesto de control y te va a pendejer y ay sí señor trailero pues no tienes que tener un pinche carácter eres militar y firmes y esa es la forma en la que se te se te forma pues un carácter y también para me imagino para ser inteligente pues ser un cabrón que te dice usted qué pinche guachito cabrón va y chingue su madre pues ahí te enseñan que tu madre es la bandera es lo que te dicen si te están mentando la madre es la misma madre porque la madre de todos es la bandera entonces no lo tomen a persona todo eso te lo enseñan para que no te calientes güey que siempre estés con la mente fría y si de tanto que a ver hijo su mamá y su esposa y si sale un un cabo o cualquier persona a ver bájale compa que se ponga que el pedo que es castigo baja si estás en por ejemplo en la situación sí como tú como tú o sea que tú le hubieras dicho a este compa a ver compa mi mujer y mi jefa no la meta o mi esposa este bueno sirve para afuera es ponte el pedo o una de dos o te van a traer más al pedo o ya no te van a decir nada pero vas a estar de encargo o sea te dicen deja sus huevos allá afuera compa así es algo así los huevos se quedan en la entrada aquí viene a aguantar y si hubo uno que de repente se quiso acá poner al de los que yo conocí no al menos en el batallón no no porque al final todos son voluntarios carnal todos van porque quieren ganarse la buena y saben que es es parte de y el que no quiere pues nada más sabe que pues ya mejor párele la ardilla yo no me quiero ir al curso yo en cuanto cumpla mi mi estancia aquí que me manden de cambio a sale te tratan como caballero porque eso es parte de el que quiere estar ahí el que no ya saliste del juego y llégale de aquí ya tú ya no juegas que ya te arrepentiste no tú ya no juegas eso es para los que están aquí nada más pero todo es parte de crearte ese sentido de pertenencia en las fuerzas especiales y forjas a un soldado de calidad por así decirlo de calidad pero también puede ser contraproducente porque ya lo vimos con los setas los primeros setas este que fueron los los primeros fundadores fueron gafes entonces siempre al final de cuentas traes un trastorno en la cabeza traes agresividad traes odio traes coraje por todo lo que viviste porque te lo tragas te lo aguantas en el momento y no es bueno aguantarte nada güey entonces llega un punto en el que quizá alguien te pita y así te exaltas güey te exaltas te pitan en con un carro y te exaltas güey porque traes mucho coraje adentro pero dices no puedo serlo pero no lo haces pero imagínate personas con ese ese daño ya psicológico que entran a algún cártel y tienen barra libre pasa lo que vimos con los setas güey los setas fueron los el cártel que puso de moda aquí en méxico de andar cortando cabezas de ponerles gasolina vivos y prenderlos o con una sierra cortarlos los setas fueron los que pusieron de moda todo lo que hoy en día la gente ve normal ellos lo hicieron primero y quiénes fueron los los fundadores de los setas ex gafes todo todo lo que traen en la cabeza a mira pues hay que hacerles esto va lo hacemos y ahí sacaron todo todo lo que traían adentro entonces es malo al final de cuentas si puede llegar a ser malo te tocó andar atrás de los setas así si nos tocó la cacería de los setas en el sexenio de calderón yo en lo personal te puedo decir que para mí si me preguntan en ese sexenio porque hay muchos que te pueden decir a felipe calderón a galván san galván que era el secretario de la defensa en ese momento muchos lo lo ido idolados idolatran porque aumentaron el sueldo al militar porque no eran tontos se ven que si le seguían pagando cinco mil pesos al mes sabían que el militar iba a pasarse con el que le pagaba más dinero hoy se iban a desertar entonces sabían la guerra que se les avecinaba entonces le aumentaron el sueldo al militar pero yo te puedo decir en lo personal que en ese sexenio era todos contra los setas porque en ese momento los cárteles ya tenían su pedacito ya bien definido esto es mío tú no te metes a mi pedazo yo no me meto al tuyo los de sinaloa los golfos el cártel del milenio o el cártel de la jara que estaba aquí cada quien tenía su espacio pero llegan los setas y pues no tenían pedacito no y qué fue lo que pasó empezaron a pelear las plazas entonces yo lo personal te puedo decir que casi la gran mayoría de pedos era siempre contra los setas ya hoy en día te das cuenta de todo eso siguen todavía ellos ya se fraccionó mucho desde la detención de del z40 se fraccionó mucho este como todo si afecta porque las personas pueden decir cortas una cabeza y y salen salen dos es cierto si afecta un cártel afectas agarrar un capo importante va a dañar la seguridad del de del dicho estado y de donde se controla donde ese cártel tiene presencia vas a le vas a calentarles la plaza porque porque ya detuviste sal capo pero hay quienes quieren quedarse con ese lugar y si yo me quedo pues la gente de del señor guzgri va a decir a qué pedo seguía el guzgri y empieza una pelea interna por el control de ese cártel y qué dice el guzgri no pues yo me hago mi propio cártel y empieza la guerra contra mi cártel entonces qué va a originar eso un chingo de violencia en el en el estado eso eso les explican ustedes a ver vamos a reventar un rancho plebes y cuando pase esto va a pasar esto eso que tú me cuentas o sea lo sabes porque porque lo vemos porque lo viste o si de alguna forma no te lo advirtieron o nunca les dijeron a ver a ver compas vamos bueno no compas pero a ver este no como lo dicen ustedes gafes o como no pues por tu tu apodo o tu bueno a ver los narcos su perfil es este y todos los narcos van a hacer esto o sea no sé si me voy a entender pues que que les empiezan a decir los narcos nunca agarren dinero de ellos o nunca esto si siempre un narco te va a engañar o sea que ya tenga como bien bien definido el perfil del narco no 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 a ese punto sabes cómo cómo la situación porque hace rato lo venía platicando con mi canal venimos en la camioneta tratando esos temas cuando tú eres policía güey te das cuenta cómo está podrida la situación de seguridad pública desde todos los municipios güey sabes cómo está la situación de podrida cuando estás en el ejército es muy diferente güey y no digo que es bueno ojo ojo porque tenemos un un camarada que ya está dentro del ejército pero fue policía y fue fue escolta con nosotros y me dice este güey tiene ventaja si tiene ventaja al militar porque él sabe cómo está de podrida la situación en la calle y sabe que no todos los militares trabajan bien no sabe que no toda la guardia nacional trabaja bien sabe cómo está vendida la policía sabe cómo está la situación la vida real pero cuando tú entras como militar tú eres un borreguito güey tú llegas con un vasito de agua lleno llegan te lo tiran y te lo empiezan a llenar que el policía es corrupto al policía es corrupto que los más la la maña a la maña es más mala a que esto sí sí todo lo quiere seguir a lo que ellos te dicen a la historia que ellos te cuentan pero ya cuando sales de las fuerzas armadas es cuando te empiezas a dar cuenta de muchas cosas así es a por eso este pedo se hacía así a por eso por eso mandaban cositas ahí de regalitos a al general de la zona porque andabas amañadito entonces te empiezas a dar cuenta de muchas cosas por eso te hice esa pregunta pues si de alguna forma los programaban te programan güey si lo ves pero te programan para para pintarte de otra forma pues no como es la realidad eso exactamente yo pensé que te pintaban la realidad el narco es así y la chingada y porque estaba viendo un podcast de un militar que estaba hablando él muy seguro de cómo son los narcos mira todos los narcos tienen todo en común estos otros narcos vienen de familias de pobres y hacer una explicación de cómo tienen como un perfil ajá eso está una explicación muy muy bien hecha pues y todos los narcos al final de cuentas todos te van a querer traicionar entonces o sea empezó a decir muchas cosas pues yo digo el cómo sabe tanto o sea se lo contaron lo ya lo está viviendo porque mucha de la gente también habla porque lo escuchan otra parte porque es porque se lo enseñaron pero no es lo mismo que lo vivas a que un güey me lo contó yo te lo cuento porque ya sabes que vi un podcast y te lo pregunto y tú ya me dices sabes que ya lo vi este se revientan en el cártel y yo salgo a pelear con mi otro camarada y yo me quiero quedar no me toca a mí es que lo ves por tenemos que conocer nuestra historia en el país y no te no nos vamos muy lejos actualmente sabemos que el cártel jalisco nueva generación es de los cárteles más fuertes del país si no es que es el más fuerte y si te pones a estudiar qué viene detrás de la historia del cjng te das cuenta que todo todo viene a raíz de la muerte de un capo importante importante en su momento que era nacho coronel que lo dieron de baja quien en zapopan y de ahí sabías quiénes eran los que seguían al mando después de si llegaba a faltar esa persona y sabes que la detención de eric valencia y sabes que la detención de lobo valencia cambiaron la historia del país güey no de guadalajara del país porque eso dio pie al origen del cártel jalisco nueva generación entonces por la pelea de quién se va a quedar con el mando quizás si no hubieran dado de baja nacho coronel a lo mejor no existiría el cártel jalisco y como este ejemplo existen muchos que por ahí un ejemplo con el chapo guzmán lo detienen y se fracciona al cártel cártel de sinaloa que los mayos y que los chapos siempre que que hay una fractura y falta el chido alguien quiere tomar ese poder pero los que apoyan un bando no van a permitir que el otro bando se apodere de ese poder ahorita mencionaste que cuando hay chingazos fuertes manden a los gafes así es y mencionas a chapo guzmán que pues me imagino que pues casi todo mundo lo lo ha buscado ya tanto en mexicali tanto en cancún en los cabos pues imagino que mandan este militares de ese sector en tu caso en algún momento te tocó andar atrás de él o a ustedes o que hayas sabido en fuerzas especiales siempre vamos por todos los capos en siempre estás buscando un capo también en en unidades convencionales pero decir uno va directamente a veces el ejército mexicano es te mandan a hacer una cosa y tú no sabes lo que estás haciendo es cuando te das cuenta de que no todo es bonito en las fuerzas armadas tú vas con una ilusión yo quiero ser militar quiero servir a mi país pero a veces juegan con la ilusión de del ciudadano que va a prestar su servicio a las fuerzas armadas te pongo un ejemplo yo todavía no era de fuerzas especiales era de una unidad convencional una unidad de infantería y andábamos acá por jalisco en una una parte que que es muy conocida no es un secreto que yo te ay oye gusgrí cómo ves güey no 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 es esa más desconocida toda la gente desde que entras es aquí el el chapo guzmán tiene presencia porque el chapo guzmán todo lo es un pueblo hermoso aquí en jalisco no recuerdo cómo se llama pero está hecho de pura cantera pura pura cantera y toda la gente dice aquí aquí anda el chapo y se pasa como si nada entonces nosotros andamos por ese sector andábamos buscando al pues presencia de muchas cosas no de no del chapo guzmán entonces andábamos patrullando andamos haciendo nuestra labor de normal y de repente llega una una orden por el radio dicen cancelen movimientos de las tropas actividades administrativas hasta nueva orden qué quiere decir esto actividades administrativas es limpien su armamento laven sus uniformes hagan sus pendientes tranquilos mis niños esas son esas son actividades administrativas cancelaron el movimiento no puede haber presencia militar patrullando si tú lo haces a ley de los tuyos que generas una una desobediencia y eso son delitos que el el oficial puede ir a prisión militar por eso y todos los que lo hagan con él entonces en la noche se empieza a escuchar un fiesta la banda todo lo que daba y pues nosotros no estábamos adentro del pueblo casi por lo que hoy en día ya permiten que el militar pernote o duermas en hasta en un pueblo o en un municipio anteriormente nuestros tiempos en la orden era clara lejos de un pueblo por situación de que te fueran atacar o algo pues no fuera en un en un poblado o en una ciudad y durmiendo así a la interperia si en la interperia y pones tu casa de campaña y haces tu base de operaciones de ahí salías y se escuchaba el fiestón huetes y a lo que daba y pues se lo están pasando chingón allá abajo no al día siguiente temprano reanuden actividades la actividades normales sale banda pues continuar es el oficial en actividades normales cuando fuimos a abastecernos de víveres una señora nos dice ustedes nomás vienen a hacerse pendejos aquí y pues no falta no porque señora aquí andaba ayer el el chaparrito el que andaban buscando quien señora no se hagan pendejos el chapo aquí andaba ayer ya que vienen a hacer aquí dice la por eso había un fiestón aquí y tú ahí es cuando dices conectas a ver atascados güey a ver si nos pararon actividades y había una fiesta y la señora nos está diciendo que aquí andaba aquí andaba güey uno más uno dos o sea violan tu mente pero no sabes que está muy caliente mejor esperense o sea y te dicen una cosa pero en realidad es otra entonces así es como se a veces el militar hace las cosas inconscientemente porque el militar cumple órdenes güey muévete muévete vete para allá ponte aquí aquí me pongo tú estás para acatar órdenes si está una vi un vídeo de un güey que le dije usted quédese ahí no sé si baje del carro hasta que yo le diga de un militar le está diciendo no sé a quién pero además ese fragmento lo mide en ticto y no se baje del carro culero ahí se queda hasta que yo le diga que se baje literal puedes llegar a ser así así llega a ser güey en sinaloa también ahí es cuando te repito te das cuenta de muchas cosas el ejército es una sociedad dentro de otra sociedad entonces un chismecito que tú escuchas un rumor que tú escuchas en las fuerzas armas de que hay ellas supieron el borregazo que qué pedo que nos va a llegar un aumento final de año nos van a llegar un bono de cinco mil pesos es porque va a llegar ese bono porque cuando el río suena en el ejército es porque lleva un chingo de agua a lo mejor alguien ya le metió de más pero gran parte es verdad de lo que te están diciendo va a ver no hay cinco igual de cuatro va un ejemplo cuando se fue el presidente calderón nos dieron vales de despensa nos dieron como seis mil cinco mil pesos de vales de despensa y desde un mes antes ya escucharon que nos van a dar vales de despensa y como ven y llegaron los vales de despensa si llegaron entonces se escuchó un borregazo así muy fuerte fue muy sonado en las fuerzas armadas que los gafes estaban en sinaloa y estaban al parecer al parecer no digo que es un hecho pero al parecer estaban patrullando y cuidando una ranchería que era de la señora madre del chapo guzmán y va la gente va a decir no mames ya ven que están ahí al militar normal dicen vayan y patrullan ese sector el militar va a patrullar ese sector pero tú sabes que los hilos de arriba se mueven muy muy de verdad este con una presión quirúrgica si lo vemos de esta forma no pasan las cosas por algo entonces el militar tampoco no es tonto y saber se dice que por aquí está el rancho de la señora y nosotros estamos aquí algo algo tiene que ver que estemos cuidando este sector y ya era muy sonado que decían a que el ejército mexicano está vendido a sinaloa yo te podría decir que que es algo de cierto lleva a eso no te digo ay pasó porque no me consta no tengo los papeles pero es cierto que detenías de todo mundo menos de sinaloa que del golfo que de los zetas que de la familia pero de la chapiza muy raro agarrabas gente que aparte que la chapiza tenía otro 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 modo super andy muy diferente al que vemos en en cárteles hoy en día antes los chapos todo lo solucionaban con billete wey todo lo solucionaban con dinero que me agarraron a ni pedo cuánto por salir no es que yo no te puedo agarrar agárrenlo si no me lo agarras tú me lo van a agarrar y en el mp ah pues allá que se lo agarran en el mp y no había resentimiento wey no estás como que no mames me van a matar van a matar a mi familia como cárteles de hoy en día que todo lo resuelven a plomo allá tú dices hago mi trabajo se podría decir que eran profesionales están haciendo su chamba mp qué onda cuánto tanto vámonos y no se desquitaban con el soldado hoy en día pues es muy diferente el pedo entonces en ese momento se escucha el rumor de que los gafes andaban cuidando ese sector porque los zetas querían entrar a sinaloa entonces decían a los gafes andan cuidando a la señora madre del chapo y se da un enfrentamiento es un enfrentamiento muy fuerte en ese sector y qué pasa este a los gafes se les sacaba la munición después de dos horas de enfrentamiento porque el los militares llevan una dotación muy específica el que es de la unidad convencional lleva cinco cargadores nada más nada más 30 cartuchos por cargador el de fuerzas especiales puede llevar ocho si eres ametralladorista tus ocho y aparte tus tres cajones de la ametralladora con tus cintas pero la la mañana wey la mañana es de que cajas y cajas llenas de munición por eso esos güeyes tiran les vale madre y tú no tú eres de que si ves y no hay ración a tu munición porque no sabes cuánto tiempo va a tardar el apoyo entonces pasó mucho tiempo se les acabó la munición a los a los gafes se dice a mí no me consta pero el borrego estaba muy fuerte que llegaron los de la chapiza y a ver lléguenle nosotros nos encargamos y retírense retírense por el radio supuestamente llegó la orden de que retírense ya los gafes ya habían topado ya se habían dado arranque chido y dos horas llegaron gente a apoyar pero llegó supuestamente gente de sinaloa son rumores que al final como te repito te pongo el ejemplo de los vales de despensa cuando un borrego suena en el ejército es porque mucha verdad lleva y a lo mejor ya alguien ya le modificó poquito pero algo de verdad lleva y casi casi todo es verdad eso ya lo había escuchado yo en un vídeo me parece que sea que el ejército anda en el rancho de no sé qué tanto y pero de enfrentamientos no 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 supe si son cosas que se dan muy comunes aquí en méxico como esto que te estoy contando pueden puede ocurrir casi todos los días de verdad y no todo el tiempo se va a saber esto lo sabes porque hoy en día pues tienes al gafes 423 y ya tienes a más militares que poquito a poquito han salido a empezar a hablar cosas en redes sociales pero vete este tiempo antes de mc raso saludos a raso ningún militar se animaba a hacer esto yo te puedo decir que raso fue precursor en en toda esta temática de de ser militar de hablar de que el militar fuera youtuber porque antes hasta tener un perfil en facebook hubo estaba penadísimo penadísimo el ejército decide lo que tú puedes hacer porque tú estás al a las órdenes del ejército y si te dicen no tienes no puedes tener facebook no lo puedes tener que no puedes tener tu teléfono aunque se violen tus derechos humanos en muchas cosas el ejército está primero entonces hoy en día mucha gente se da cuenta de cómo son las actividades de las fuerzas armadas porque hay gente que se ha animado a crear este tipo de contenido hablar ciertas cosas como las que te estoy platicando no sé si en la entrevista que te hice la primera te hice esta pregunta fue de que si a ti te ofrecieron algún dinero como eso de que suéltame o si no pues el mp me va a dejar salir no a mí en lo personal no y no quiero que la gente diga no mames no es cierto no pero es que al final de cuentas saben que el soldado no digo que todos güey porque el otro día había un elemento de la guardia nacional queriéndose robar unos pinches audífonos ese puto miserable no de verdad no falta el miserable que quiere robarse una mamadita y se va a quemar por eso que si es una maña esa pues si a la a veces son hasta enfermedades pero los dos seguidos uno agarrando un billete creo que de 200 pinches pesos como si cobrara piedritas el miserable ese no pero en lo personal la maña no te ando ofreciendo cuando eres militar porque yo lo he dicho lo dije en el podcast anterior por lo regular ya hay un arreglo con el de más arriba y no ocupan dar de hay de ten 500 pesos pero vete o déjame ir si me lleva que me lleve llegando le me pesa algo o simplemente hablo arriba y de arriba me dejan ir porque así es no digo que todo el militar sea de la misma forma pero casi la todo lo podrido está muy arriba en las esferas del gobierno tanto de ejército marina seguridad pública presidencia todo está podrido de arriba los los de abajo los que estamos abajo mames este güey ahorita le hablo a tu general a tu comandante de región y los mueven así está de podrido del pedo y que te diga que llega un elemento así como el que viste en la o se vio en en unas noticias hace poco 200 pesos no mames imagínate que hubo un vídeo de la guardia nacional creo que fue aquí en en guadalajara no creo que fue aquí en guadalajara el contexto cuál es o sea le ofrecen 200 pesos para que para que los deje ir al guardia al guardia nacional y ese güey le dice déjalos en la pero el vato tiene una cámara adentro de su camioneta y el el corruptazo no se dio cuenta que lo estaban grabando y échalos y nomás que no se vea y el güey los agarra del asiento mientras tanto su compañero está revisando por el otro lado y ve unos audífonos y le gustan y ya se los iba embolsar y se da cuenta que hay una cámara y discretamente los vuelvo a dejar cierra y se va hace como que no hay nada vámonos pero quedaron bien quemados no falta pero ya le había dado el dinero ya ya se lo había chingado ah oye este dinero es para lo que me prestaste no hay más gente que lo trataba de como de componer sí sí de cómo le compongo aquí no una en una ocasión no digo que a quién fue un fuego fue un camarada vimos la película de triple frontera y me dice el güey oye y si robamos no sé qué madres porque no sé si has visto esa película está muy buena te la recomiendo está en la en la n y digo no mames güey si te vas a quemar quémate de fibra güey quémate por algo que valga la pena que o te vayan a matar o te vayan a meter a la cárcel pero quemarte por una mamada porque no sé qué me dijo pero fue una pendejada güey dije no mames quemarte por una pendejada dirían en el ejército si la vas a cagar cágala pero cágala de fibra pero no no de que hay este por 200 pesos me voy a quemar como ese pinche miserable que te aseguro que ya lo hasta lo corrieron los 200 pesos más caros de su vida güey es que se dicen muchas cosas de la guardia güey también hasta bien podrida güey la guardia por ejemplo recientemente fui a juárez y el del uber me dice que onda no yo yo me dice yo estaba iba a entrar a la guardia no sé qué tanto pero pues aquí les cobran 100 dólares a los a los que van de juárez que van a cruzar al pues a los unidos que les aquí los de la guardia les cobran 100 dólares por dejarlos pasar y a veces yo los llevo yo quería entrar a la guardia pero pues me di cuenta que acá y después le preguntó a otra persona y dice sí güey aquí los guardia es un ratero dicen que porque ya los habían movido del aeropuerto algo así mira desgraciadamente hermano no digo que todos no generalizo lo que me dicen a mí eso pero mucho del pie veterano de la policía de la guardia nacional eran policías federales no se ofendan federales no digo que pero que no pero que no los hayan dado de baja yo tengo entendido que los de la guardia nacional la mayoría eran ex marinos porque yo también tengo amigos que que son seguidores y si tienen el uniforme de la marina y todo ellos soy de la marina cuando quieras manda saludos y no sé qué tanto y de repente lo veo ya con el uniforme de la guardia y de repente veo otros a otras personas que me siguen también que ya no tienen el uniforme de la marina ahora son de la guardia oye que yo no voy a ir de la guardia nacional no es que estamos en una misión especial solamente por lo de lópez sobrador no sé qué tanto pero vamos a volver a la normalidad después de un tiempo vamos a volver a ser marinos otra vez y yo le dije oye pero yo tengo entendido que la guardia nacional vino a sustituir a la policía federal y los de la policía federal pues simplemente pues cambiaron el uniforme y las patrullas pues las volvieron a pues ahora sigue ponerlas pues sí pues ponerlas de en vez de federal para de guardia nacional eso es lo que yo este ahí te va la guardia nacional se formó de pie veterano de tres de tres lugares policía federal policía naval y policía militar de eso se formó el pie veterano de lo que conocemos como guardia nacional muchos este policías federales no quisieron se ampararon porque sabían lo que se avecinaba y empezaron a meter amparos pero muchos pues ya sabemos la situación de hoy en día de la guardia nacional qué pasó con la guardia nacional antes decían están comisionados como guardia nacional hoy en día la guardia nacional ya forma parte de la secretaría de la defensa nacional y hay un oficio de de un oficio que mandó la secretaria de la defensa nacional donde la orden fue clara esto iba dirigido a todo personal de la secretaría de marina no es si tú quieres estás en las fuerzas armadas no es de que yo no quiero no mamaste firmaste es un contrato si mamaste todo el personal que era de la policía naval que era de la marina hoy en día forma parte de la guardia nacional ya formas parte ya no de marina tú entraste como marino ya formas parte de sedena porque la gen ya es parte de la sedena entonces desgraciadamente en ese momento cuando se formó la la policía la guardia nacional muchos mucho pie veterano era policía federal y no digo que todos no te ofendas federal si yo no era así que bueno era una especie rara dentro de la federal muchos eran corruptazos y muchos traían muchas mañas muy malas que se adquirieron en la calle no digo que el militar hay pobrecitos bien no pero muchos de los militares no eran así y llegan y llegan estas personas con esta idea que traían de agarra el billete 200 y empezaron a a podrir a las manzanitas que si lo vemos por este lado vivían en un mundo de hadas como la gran mayoría de militares que hoy en día pueden decir ah no mames yo que se sienten dañados dirían por ahí otro es cierto muchos que que viven con esa esa telita en sus ojos de que piensan que todo lo que vienen las fuerzas más es tal y cual no güey muchos muchos militares no estaban así de amañados y hoy en día ya están en la guardia nacional ya adquirieron esas mañas y todo eso los hace cuentas de ser policía federal nada más se le cambió la fachada a ser guardia nacional nada más güey porque tú lo ves y de verdad yo digo para las personas que son de la guardia nacional que deberían de cambiar porque aquí en jalisco al menos que te das cuenta de cada mamada y cada cada robo tan miserable que le hacen a la a la al ciudadano quien en guadalajara que dices güey no mames por tan poquito se queman porque de verdad hay cosas que no salen a la luz pero te das cuenta de muchísimas cosas a ver eso no me pidió 500 pesos de un policía federal porque iba a hacer su velocidad en carretera y me hizo la parada si ya ves que ellos te pueden poner infracción si mira te vas hasta poquito para acá vente para acá para no para acá para acá para la patrulla entonces porque ellos tienen cámara y me dijo mira te va a salir que 1500 y no sé qué tanto dame 500 ahorita ya y yo pensaba que yo pensé que o sea yo la neta pues yo cuando eso que fue en el 2015 más o menos 14 pues yo si tenía mi mi coche y pues si me paraba la policía de vez en cuando no por las placas y algo así pero nunca me ha parado la policía federal y dice no aguas con esos porque esos son de mil pesos de dos mil para arriba si te paran y yo cuando me paro y ya vale o madre me van a quitar el carro y no dame 500 o sea me hizo que va caro pues yo yo le tenía como un salto si yo así le tenía como que ah no lo fui a ser federal hubo mi federal y luego ya ves que pues la mayoría se siente como que tienen esos se sienten que tienen mucho dinero no yo 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 soy empresario pero me gusta andar armado o sea me tocó varios que en los retenes que que algunos que me conocían no si yo de hecho yo estoy aquí nomás de por mientras me gusta andar armado soy el empresario otro no este yo tengo un negocio de esto así yo dije acá pero te han de pagar muy bien entonces no todos estaban por amor por amor por amor si ganaban muy bien los federales pero más que más que la guardia no el el tropa el operativo de la policía federal el que tú veías en las en las camionetas tienen que eran como unos que te carros como dos no ese era el de caminos el que era de tropa el que andaba en operar en operativos esos güeyes con con todo y sus viáticos se andaban chingando como 25 mil pesos al mes con todo y viáticos ahora el de caminos traía más preparación como 35 no y si se metían un billete pero como para ser empresario decir ando por hobbit nada si decía que acá el que no yo soy empresario todos los que me tocaron decían yo soy psicólogo yo soy abogado así sí 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 siempre me decían que eran psicólogos y abogados y que y que acá me decían eso es cierto porque para hacer de caminos te pedían licenciaturas o ingenierías eso era cierto por eso estaban muy preparados los los de caminos pero de ser un empresario así de que no de aquí por hobbit no pero si había psicólogos abogados y demás creo que debes de tener cualquiera de esas dos verdad para poder este hacer eso al menos cuando yo sabía de lo de caminos porque en algún momento se pedía informes para entrar a la federal este para hacer de la caminos licenciatura barra libre no había diseño gráfico no había pedo al menos cuando yo pregunté si a lo mejor antes era de abogados más bien licenciados en derecho pues a lo mejor eran otros tiempos pero cuando yo pregunté mientras tuviera licenciatura podías ingresar a la de caminos me imagino que les conviene mejor tener un abogado no si pues alguien alguien preparado en leyes más grillero o sea tú ibas a ser federal te hubiera gustado a ti en su momento pregunté si me hubiera gustado porque a veces el militar aquí en guadalajara no era muy común en el tiempo en el que yo quería formar parte de de las fuerzas del orden era más bien muy común ver al policía federal porque entre calzada independencia y lópez cotilla hay un hotel donde se hospedaban los federales entonces a mí me gustaba ver cómo llegaban los federales y en sus convoes pero siempre quise ser militar pero nunca descarté ser un federal se sentían como un tipo piloto de adorno los federales acá llegaban bien verga si 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 así en cuanto a una apretadita el glamour agano en cuanto a una apretadita llegaban bien fresón pero muy diferente al soldado la neta era muy era muy diferente y hasta cuando te los encontrabas en operaciones hasta eso hay que reconocerlo llegaban los federales y veían que andaban militares y nos pedían de comer lleven las comida y tú te sientes así como que bueno dejabas tu pollito asado de la horrera y te comía lo que ellos te daban una pizzita y algo mamalón pues ellos lo que mamaban y dicen nada mames aquí este no sé por qué ustedes no agarran si nosotros nuestro sueldo no lo tocamos nosotros comemos de lo que de lo que piscamos aquí de de la de la corrupción pues que existía en la federal de sale 500 y te dejo ir de eso vivía el federal y se llevaban un billete su su este su cheque no lo cobraban y si crees que agarraban los dinero de un güey que traía chingaderas sí sí eso era era muy muy normal y eso lo vi en este en torreón coahuila no sé si te ha tocado ir para aquella zona de la comarca lagunera ahí entre gómez palacio se se junta gómez palacio durango con torreón coahuila y sólo un puente los los divide el puente plateado se llama y anteriormente quien tenía el mando del puesto de control en en la policía en el puente plateado era la policía federal pero de un de de un día para otro llegó la orden sale se den a tomar mando y nos pusieron a nosotros y la gente decía gracias qué bueno que se pusieron ustedes porque los federales bravísimos esos federales aquí en el largo y larguísimos esos los de la federal no digo que todos pero la gran mayoría sí no generalizo porque el que se enoja el que se enoja ese es yo no hay unos que yo sí güey yo sí agarraba de verdad lo hacen muy cínicamente pero sin vergüenza oye y como mencionaste ahorita un término de chisme como es borregada el borrego el borrego nunca hubo el borrego no sé si se diga así de fulanito de tal le dieron tanto tanto dinero por dejar irlo fulano o por dejar pasar un güey con chingadera con una pistola y escuchaste alguna vez que o existía algún tabulador no pues si si trae un arma que con 20 mil post te lo tumbas si si me entiendes la pregunta no no pero de borregos así no al menos en mi batallón lo que sí llegué a cuando no era de fuerzas especiales que era un convencional cuando yo entro al ejército mexicano había un mayor no puedo mencionar su apellido pero este mayor era era un héroe güey un héroe nuestro batallón todo mundo lo respetaba y y tú lo veías y güey te emocionabas cuando veías ese mayor porque sabías que eran trompa los chingadasos güey y cuando un mayor haz de cuenta que en un batallón existen servicios internos en un batallón que es la guardia en prevención que son los soldados que ven ahí cuidando la puerta que les toca se debe estar cuidando la puerta hay otro servicio que es la fuerza de reacción es un este un pequeño grupo de soldados pueden ser 30 más o menos una sección que está ese día de fuerza de reacción y ellos están para si hay algún reventón sale manda la fuerza de reacción de tal batallón va se va la fuerza de reacción o hay un enfrentamiento sale fuerza reacción vaya apoyar vaya a la policía o a los militares o quien esté entonces normalmente en una fuerza de reacción el mando lo lleva un teniente un oficial normalmente pero de repente llegaba ese mayor y él decía sale jóvenes traigo el mando de la fuerza de reacción pónganse truchas tú ya sabías que iba a haber pedo porque cuando el mayor agarraba el mando de la fuerza de reacción iba a haber un reventón entonces todos queríamos acción güey y siempre que el mayor agarraba había algo y no era de que un micherito no eran cosas chonchas güey cosas chonchas tanto que él tuvo como récord un buen récord de un buen laboratorio de los mayores de aquí del país en su momento ese mayor lo tenía entonces un día de repente un oficial revientan una casa de seguridad y en esa casa de seguridad encuentran una lista una lista donde había personas que recibían dinero por parte de del crimen organizado y en uno de esos nombres estaba el de nuestro mayor entonces este este mayor era hasta consentido del secretario galván muy bien y le había dado hasta relojes y todo por las operaciones que había realizado y de un día para otro llegan los hombres de negro la judicial militar vámonos y se lo llevan al mayor le ponen su calentada y total de que nunca le pudieron comprobar nunca le pudieron comprobar que agarraba billete y lo dejaron ir más bien lo incorporaron con nosotros después de de casi dos meses porque fue a parar al ceferezo y hasta él decía llegó todo pelongo y todo golpeado el mayor decía no yo me armé mi equipo de reacción yo les regalaba a mí a mi seguridad les daba tarjetas de 100 pesos de aquel momento y si yo les daba comida entonces se hizo gente que le daba seguridad pero no sabían quién era ya cuando llega con nosotros nos platica su historia y dicen oye me voy de retiro me voy sentido eso fue lo que nos platicó a nosotros pero el borregazo que se escuchaba era de que el teniente que reventó esa casa era de la contra era del cártel contrario a ese mayor y él sabía que en esa casa de seguridad podía chingarse a dicho mayor entonces hay cosas que de repente empiezas a atar después ciertos cabos y dices a ver cómo es que siempre agarramos cosas chonchas no micherito no 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 chonchas cuando está este mayor quién le das información al mayor porque no llegamos de que la información la baja la secretaría no llegamos por llamadas anónimas o por una persona que llegó y se metió ya yo quiero hablar y quiero denunciar siempre todo choncho más bien había alguien que le ponía sus geles y le decía vayan y revienten a tal punto y el mayor que decía fuerza de reacción y él decía no fue una llamada anónima pero muy probablemente había alguien que le ordenaba que reventara dicho lugar yo no creo en las llamadas anónimas sí sí pasan las llamadas anónimas yo no creo porque digo yo pues cualquier güey vaya a marcar oye ya mi vecino vende droga y lo van por eso lo van a reventar o se hace un estudio no si existen las llamadas anónimas pero pero para que los siglos revientan o sea para que si que como saben ustedes que no es una broma porque tienes que ir a verificar güey a por eso es un estudio sin no un estudio pero un ejemplo si tú hablas al 911 te van a enlazar al a la comisaría de seguridad pública del municipio donde tú eres y una vez que te atienden la llamada tú dices a este hay un borrachito que está aquí dando lata o tienen la música a todo volumen no es que quiera la seguridad pública o la policía ir a darle salidón no ya está por grabación entonces están obligados a acudir al servicio lo mismo pasa para las fuerzas armadas y hay una llamada anónima a la zona militar no es como que el militar ah pues vamos a ir a hacer un estudio y a ver disfrazate vayan de un barrendero y dime qué está pasando no si hay gente que hay de inteligencia pero es más rápido o era más rápido cuando la gente aventaba ciertas llamadas anónimas buena tarde pum batadona la verga si ya va a pasar me tocó una detención de una persona muy importante que le dieron por una llamada anónima oye que hay una fiesta y vimos gente armada y ahí vamos we reventamos el punto y si había una persona muy choncha yo era convencional pero ya después dices no mames una persona de este calibre en una llamada anónima pues esa llamada anónima lo más seguro que era la contra o alguien que traicionó a esa persona por una llamada anónima también una ocasión nos tocó este una llamada anónima que dicen sabe que este hay gente secuestrada en esta casa y ahí vamos we y cuando llegamos la señora de la casa dice si se los acaban de llevar dice pero la policía estatal este los los ayudó a escapar y dice el oficial a ver hay que parar a esos esos estatales y esos güeyes tienen cola que les pisen siempre la estatal no vamos a decir el municipio pero perdón el estado pero es tiene una cola muy choncha más que el federal así eso es más que los federales y el entrenamiento que tiene la estatal que tal pues si ellos si tienen entrenamiento no a nivel de de las fuerzas armadas o de la policía federal pero si mejor que el de la policía municipal si tienen muy buen entrenamiento socio estatales oye la policía municipal es como más trabajo de campo entonces no eso la policía municipal desgraciadamente la gran mayoría no cuenta con entrenamiento no cuenta y y eso te lo puedo decir por porque estuve en la policía güey yo fuiste policías después de salir del ejército fui policía y estaba escoltando un comisario así me lo contestó en el podcast no no recuerdo no no fui yo te conté que estaba de escolta de político pero aunque fuiste un oficial fue era yo era policía pero porque escoltaba municipal a un municipio a un comisario de una seguridad que era policía municipal era policía municipal y tienes un uniforme y todo de todo papi un arreglado si me ves me arrestas a la verga y así podías arrestar a alguien sí sí podemos arreglar yo te puedo sí dime te pregunto porque me dijiste era policía pero cuidado un güey sí a un comisario un director entonces y podías hacer la función como tío de que un borrachito sí será policía presentarlo a ver una unidad vámonos es que tú desde el momento que eres policía que vas en una unidad de policía o si tú seas el el escolta si seas policía municipal y te tengan de escolta no sé de de un director de seguridad pública un político si alguien te para en la calle no puedes decir ah no yo soy escolta no eres policía cabrón y si esa esa persona reporta que no le diste el servicio pum te la traban te la dejan ir completa entonces cuando tú eres policía estás obligado a dar el servicio y yo te puedo decir en lo personal que viví mucha acción y me gustó la acción de la policía dónde estuviste este 19 duré como un año un año siendo policía pero con con un director de seguridad pública hay que reconocerlo este director era antrón era antrón en muchas situaciones y le gustaba le gustaba chambear al punto que cuando nosotros llegamos a ese municipio este éramos locales de hecho yo vivía en ese municipio y no es bueno vivir en un municipio donde vas a dar tu servicio porque los enemigos los enemigos y aquí está mi carnal el duramos como un mes que teníamos amenaza de muerte no que los vamos a matar y que va a verse muy pinches vergas y estábamos amenazados y no salíamos a nuestra casa a todos le andábamos patrullando pero porque ese comisario era muy entrón de andar reventando le gustaba andar chambeando es lo mismo que digo yo güey el trabajo del policía puede puede llegar a ser muy difícil cuando por ejemplo si eres de mexicali y ahí mismo trabajas para este un güey o haces tu trabajo pues o sea paraste arrestaste te defendiste si el si puso resistencia y le torciste el brazo porque pues puedes resistencia y pues puedes lastimar al detenido el resentimiento que te llega a tener la gente ese punto fue el que me llevó o ese punto fue el que el que me quitó el carro es encontrar toda una fiesta o o sea simplemente se me hace muy difícil por eso ser policía porque pues mucha gente no sabe distinguir no pues es su trabajo y se lo toman personal pues es que te va este cuando eres policía al menos de lo que yo te estoy hablando no digo que todos pero la gran mayoría de policía que es algo que el presidente debería de cambiar las corporaciones municipales no tienen adistramiento entrenamiento para que la gente si no lo entiende porque tú eres de x municipio ya no hablemos un ejemplo aquí en jalisco no hablemos guadalajara zapopan porque estás hablando de municipios de lo más chingón de aquí de jalisco de los que más recurso meten ocupas tener una policía bien bien entrenada la policía municipal zapopan y guadalajara son otro nivel pero si te vas a otras corporaciones este municipales el policía no tiene entrenamiento pero no es porque el policía no quiera güey es porque el entrenamiento es caro y el alcalde del municipio dice gastarle tanto a tantos policías para que se me vayan a otro municipio chingues más y tenlos todos mal entrenados la gran mayoría de municipios aquí en jalisco yo hablo por mi estado el día que entran ese mismo día los están armando a lo mejor el bus green nunca ha agarrado un arma en vida y sabes agarrar un arma no a mira aquí se carga y le aprietas aquí quitas el seguro y si le jalas acá pum que más sale a chinga su madre y los arman ese mismo día y andan patrullando por eso gran parte de los policías tienden a ser corruptos eso es un lado porque no tienen ese sentido de amor a su uniforme no les costó más que haber firmado un contrato por eso muchos tienden a venderse porque no les costó no están capacitados y por eso no saben cómo actuar en la calle eso no es culpa del policía es culpa de sus alcaldes güey que no le invierten en la seguridad pública número 2 el policía porque es corrupto o porque la gente dice no aquí andaban los de la maña andaban los policías y se hicieron pendejos porque el policía es local no es lo mismo el militar y el marino el militar el marino llegan pumas en su cagazón duran 15 20 días y se van vuelven a su estado y quizás en su pinche vida vuelvan a pararse en ese municipio el policía no güey el policía es de ahí y en estos momentos como lo hablaba ahorita con mi carnal vivimos en una etapa en el país que todo se arregla por plomazos a te metiste conmigo plomazo mátalo que me agarraste mis armas si no me las entregas mátalos ministerio público a todos los del mp entonces todo se arregla plomazos güey y llega al poli le dicen vas a trabajar para mí te interesa porque primero le dicen te interesa no no quiero trabajar a bueno si me molesta me lo chingo entonces el policía que dice no pues llega un convoy de tres cuatro camionetas con cinco cabrones en cada camioneta con armas largas y ves al policía del municipio no vamos a decir con su arma larga con 30 cartuchos y su pistolita toda vieja su sus meeting hueso que traen aquí porque no todos traen la px4 con un cargador güey con nueve cartuchos a lo mejor y ahí lo ves es todo lo que trae y dos güeyes en una camioneta que crees que le van a hacer a a pinches dos tres camionetas que lleguen a lo mejor vienen 20 30 40 cabrones en todas las camionetas distribuidos que van a hacer dos policías municipales que a eso aunado a eso no tienen adiestramiento güey a lo mejor en su pinche vida han disparado y aunque lo tuvieran y aunque lo tuvieran imagínate dos gafes dos gafes o sea dos tú güey tú lo harías la gente me dice que vas a hablar de política estado de escolta de políticos güey y te das cuenta que la pinche cochinada viene desde abajo hasta arriba güey y tú sabes que todo el pedo está arreglado y si me salí del ejército por situaciones de ese tipo de güey no mames me estoy arriesgando por algo que al parecer todo está el pedo arreglado ahora si no me morí siendo militar que amo el uniforme verde menos me voy a morir siendo policía güey que estoy viendo cómo está de amañado el municipio y no nomás un municipio todo el estado güey de pendejo me muero por esto porque esa es la realidad del de del país güey y esa es la realidad del policía que tanto van a hacer aunque quisieran güey que tanto les vas a aguantar la fiesta a cabrones que andan con cajas y cajas y si la libras van y matan a toda tu familia por eso el policía no le queda de otra güey que agachar la cabeza con esa gente porque no tienen apoyo te puedo decir un ejemplo un municipio de ameca el apoyo más cercano está a 45 minutos de la policía y de a lo mejor del ejército que va a ser en 45 minutos ese ese policía con 39 cartuchos en total contando las de la corta y si es que sus armas sirven entonces hay que ponerse en esa situación de por qué el policía a veces se tiene que aguantar la el hacer o el actuar en contra de esa gente aunado a eso muchos los obligan a agarrar dinero muchos están obligados no es que quieran están obligados a agarrar dinero es una situación muy difícil el ser policía güey tú no regresarás no yo la verdad no regresaría a ser policía ahora el hotel es escolta 100% escolta pero es muy diferente la labor de un escolta la labor de un policía güey y es muy diferente por ejemplo cuando yo era policía pues yo no andaba actuando en la calle güey yo no andaba de patrullero como lo que tú ves normalmente agarrando al borrachito y al loquito y al al esposo que le quiere pegar a la señora nosotros llegamos directamente a ser escoltas del director de seguridad pública entonces cuando íbamos a hacer reventones era porque ya había un reporte de algo choncho e íbamos con el director porque el director se la rifaba ya vámonos y llegábamos y reventamos me decía agafe agárrate una estaca y hay que entrar entramos pero cuando él me decía porque hubo una ocasión en el que sabíamos en una bodega que había algo ya teníamos tres veces el reporte anónimo de diferentes personas que decían es que hay gente armada en ese lugar y llegamos y nos asomamos y pues todo si se veían vehículos güey y le digo al comisario jefe este permítame agarramos una estaca y entramos me dice no agafe no estás en el ejército aquí somos locales y aquí hay pedo dice si no hay otra pues vamos a tener que reventar pero para empezar no tenemos ni órdenes y no es como que la ley de nuestros huevos vamos a poder hacer las cosas al día siguiente pues ya llegaron las órdenes de cateo y efectivamente había no recuerdo cuántas personas ya muertas en ese lugar y aparte unas torturadas entonces si había algo pero te empiezas a dar cuenta que pues cómo está el cagadero aquí no nomás de la policía también ya te das cuenta de de las fuerzas armadas que si hay un cagadero y de la política ya te das ya ves las cosas con otros ojos porque me estás viendo la realidad oye y bueno me dices que todavía eres escolta y tienes pensado hacer otra otra cosa que te gusta mucho ser escolta ahorita de hecho no me gusta ser escolta no me gusta que el tiempo se me merme cuidando una persona yo realmente yo mis lo que son mis clips todo lo estoy haciendo yo solo porque me ha apasionado no sé en aprender todo este pedo te lo pregunto porque pues ya estás funcionando mejor en el podcast en tus vídeos si deja tú sabes que te deja esto de crear contenido pero a veces lo más difícil para mí es soltar algo un estilo de vida que ya lo intenté y si es difícil soltar ese estilo de vida si es difícil entonces como que desprenderte de algo que te entrenaste o te adiestraste por ocho años y medio y lo viviste el ser militar no es un no es un trabajo es un estilo de vida sales a la policía es un estilo de vida esa escolta es un estilo de vida y es difícil desprenderte de ese estilo de vida aunque digas acá es genero más billete es difícil soltar lo que te gusta lo que te apasiona hacer pero de repente si hay cosas que que no 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 parecen o no agradan siendo que crees que sentiría si te retiraras por alguna razón te va súper de huevos acá en youtube o algo y no sé sabes qué pues bye no sabría qué hacer con mi tiempo güey estás acostumbrado es que como te dije esto de ser escolta tiene mucho tiempo de ocio no sí demasiado te aventas todas las series que hay en la n y ya no sabes ni qué ver pero cuando dice hay un tiktok y dice como tu principal te dice este me voy a quedar aquí como cuatro horas vete a dar la vuelta y la gente y sabe que que dijo no dice dejamos al principal en un lugar seguro que que ya conocemos y me dice voy a tardar como unas cuatro horas yo te marco porque ya voy o sea te marco pues ya ya el vato ya te ya ya pasan las cuatro horas y ya te marca sí ya voy para allá ok ya tienes que desapendejarte y ya eh plebes y vámonos acá es de sale yo les marco súbete la camioneta prende aire acondicionado la que la camioneta y cáele güey no es que digan no mames que no son profesionales güey tu principal está en un lugar seguro pues o sea un ejemplo en andares güey ahora que pasó lo de andares cuántas veces no estuvimos en esa situación ser escolta en andares es un pedo y andar por ese sector porque es pura gente de muy finoles güey que se manejan muchas personas muy importantes en ese lugar entonces no puedes andar ahí haciendo tu función no puedes güey no te permiten porque la gente así es de ay no mames me asusta esa escolta díganle que se retire y pues tu principal no quiere que lo esté molestando y pues está con puras personas de diferentes lugares no entonces que dicen no güey retírense ya te la sabes que en andares no puedes andar con él y que y no puede andar sin armas o sea si si yo me meto en la plaza con mis escoltas tengo tres escoltas y así típicos acá de escena de eeuu que ellos me van cargando las bolsas no yo voy acá de compras no no se puede eso aquí no güey aquí yo recomendaría porque hay muchas personas que una les gusta ver muchas películas y piensan que todos como las películas y hay unos que andan trajeados y muy presentables güey ese güey es escolta ese cabrón es escolta entonces pues ya sabes a quién vas a ir a chingar si tú eres maña ya sabes a los que vas a chingar pero si si te mezclas con el entorno de tu principal es más difícil por ejemplo te puedes ir mezclados con el entorno de él casi casi vestidos todos iguales o sea fresones güey barbones y y no andar con la pinche corta acá y la charolota y el chaleco típico del escolta no güey es como un chivo chaleco kaki no es a lo que vuelve entonces los ves y dices ese güey es escolta y es el primero que te vas a chingar pero si no sabes quién de todos ellos es el escolta porque puedes andar con todos los amigos y desde del principal y verga pues quién es el escolta todos se ven igual pero el que es listo detecta quién está moviendo mucho los ojos quién está sin mover la cara estás con los ojos para todos lados ese güey es el escolta muy mezclado en el entorno pero ese güey es el escolta porque es el que está más preocupado el más más serio un ejemplo una fiesta del principal y él está tragando caca metiéndole y yo estoy ahí tú vas a ver y a pinche escolta está pisteando no traigo mi agüita mineral mezclada con coca pero no trae líquido no trae tequila o no trae mamadas hago aparento como que soy parte del cotorreo sonrío pero estoy trabajando y así que más será el escolta está pisteando una vez creo que si fuera escolta estuviera pisteando la gente piensa que yo estoy tragando alcohol pero yo estoy simulando que lo estoy haciendo yo antes de ser escolta no tomaba agua mineral hoy me encanta el agua mineral porque ya me acostumbré a tomar agua mineral porque siempre son pedas entonces yo siempre ando pisteando mi agüita mineral y en mi casa ves agua mineral y antes no me gustaba pero eso es parte del de la chamba cómo te ha ido últimamente ya ves que la primera vez que grabamos hablamos de los retenes y que una vez un güey te dijo que te baje tu familia cabrón que no entiendes y que tú dijiste que no mi esposa no se baja si te acuerdas sabes creo que no creo que ese día no 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 terminamos la historia que te habías terminado en que que tu oficio sacaste todo pero y tú se posiste al pedo oiga pues qué onda yo me puse el pedo en esa situación en esa ocasión porque hay formas de hablar a la gente hay formas de hablar a la gente porque lo lo cortés no quita lo valiente entonces la forma en la que me habló el soldado no era propia de no es de que este güey no no jale si me explico yo me estoy bajando me estoy identificando estoy prestando o haciendo lo que ellos me están diciendo pero no porque tú estés vestido de verde quiere decir de que porque típica son policías es lo peor y te quieren tratar como se les pega su chingada ganen y no güey aunque no sea policía aunque sea un ciudadano no tienen por qué tratar mal a la gente eso me lo enseñó mi cabo desde el primer momento que llegué a la escuadra no en la entrevista dijiste yo también fui militar o sea no es la forma que me debes hablar exacto y ahí es cuando le empiezan a bajar porque saben que sabes que cómo es el actuar y cómo debe de ser el protocolo entonces es como que no no se detienen por miedo sino se detienen porque a este güey no le no lo craneamos y me explico el hecho de que uno se baje y actúe a mí no me puedes bajar de mi vehículo no me puedes bajar de mi vehículo puede el policía checa el este si está el número si no tengo reporte de robo que más no me puedes bajar de mi vehículo pero que uno se baje y vengo armado va o aunque no fuera armado uno este apoya en la revisión para ser más ameno y no estar de que se pone ahí medio bájate y yo soy policía y para en vez de estar perdiendo tiempo y que lleguemos a más me bajo pero no porque yo actúe tranquilo quiere decir que me vas a estar casi pendejeando o chamaqueando ahí en el momento entonces yo hablé con este este militar y le di su bajón de huevos en la forma en la que le hablé y el sargento si voltea le dice güey pues es cierto si te está hablando este en buen pedo porque contestas así mejor retírate y le dije al sargento es que ese no es el actuar que con el que debe de van a la redundancia actuar el elemento hay protocolos y hay formas de hablar a las personas elige lo cortés no quita lo valiente yo le estoy pidiendo que mi esposa no se va a bajar güey también mi hijo recién nacido lo traigo en el carro pues es porque vamos a ir a registrarlo es que por ahí vieran empezó no no tengo por qué darte santo y señas yo me estoy identificando soy escolta vengo armado ya me estoy bajando aquí está mi oficio de portación aquí está mi arma te estoy abriendo la cajuela de mi vehículo no tienes por qué bajar a mi esposa uno lo hace porque yo pues debo de identificarme pero un ejemplo busgris y busgris no se quiere bajar de su vehículo no te pueden bajar entonces desgraciadamente a veces el uniforme o el cargo que tú tienes hace que que se te suban los los humos te pongo un ejemplo muy muy fácil cuando nosotros llegamos de escolta de de este director que actualmente es director en su momento era el subdirector había un director antes que había un 01 él era 02 y yo siempre he hablado con la gente que tengo mi cargo de no les peguen no los traten mal porque no sé tú nunca sabes si este chavo que tienes aquí al frente tú llegas lo lo chirico a sea le das un sope tú no sabes si ese güey es de la es un chido de la plaza entonces a lo mejor te das cuenta lo empiezas a golpear y ese güey va y ya tiene arreglo y sal y te manda a matar con toda tu familia por pasado de lanza entonces en una ocasión este hicieron la detención de dos elementos que andaban robando una moto y llegan llegaron los los que estaban los que hicieron la detención llegamos nosotros que éramos los x2 los escoltas del 02 y los escoltas del 01 y llegaron más policías es un cagadero entonces si tú busgris y yo el 423 llegamos y agarramos un ratero en el momento en nuestro servicio nadie más puede entrar en ese servicio ni militares ni marinos nadie más porque nosotros somos los primeros respondientes y si hay una alteración de la escena tú y yo somos los responsables de lo que pase si yo te golpeo a tu detenido un ejemplo llega a mi canal plasta y llega y golpea al detenido quiénes crees que son los responsables tú y yo entonces ese escolta tenía la la maña de andar golpeando a los detenidos y nosotros estábamos ahí dando seguridad y llega ese escolta grandote y cada que se volteaba su director su principal le daba sopes y no chavo nomás acá y yo viéndolo y llega un punto en el que dije me le acerco al detenido y me le acerco al al escolta comandante qué pasó comandante le quitó las esposas a quién al 31 al detenido al 31 para que comate para que se agarren a vergaso sabroso le dije esposado cualquier pendejo pega nomás se me puso así le dije esposado cualquier pendejo pega volteó luego al detenido que una de las esposas jefe y ahorita va a ver le dije que comandante se las quito a ver si a ver si es cierto que muy huevudo estuvo comandante y se dio la vuelta y se fue cabrón culito mío esposado cualquier pendejo llega y golpea por ejemplo el usar el abuso por ejemplo tú como escolta si haces una pendejada puedes perder tu oficio tu portación de arma como ver si así cagas el palo bueno la pregunta mejor más directa por qué motivo a ti te pueden quitar tu oficio de tú usted no puede portar armas cabrón ya es que ese oficio es para que tú te puedes llevar esa arma estando de civil o te la puedes llevar a tu casa porque estás prestando un servicio de escolta pero la el arma no es tuya si el día de mañana te dan tu baja te quitan esa aportación pero a ti te pueden dar te pueden quitar tu arma si una vez que yo renuncie me quitan no no pero porque pero así no sé sabes que yo se lo voy a quitar el gafe porque anduvo cagando el palo o porque ya no me gustó ya no quiero que se escolta eso me refiero así el director o si tu principal si es político dice no que desarma lo te desarman que que pero por qué saque a qué comportamiento tienes que tener tú para que pase eso pues que seas bien cagazón güey por ejemplo mi principal su su escolta que tenía antes de mí güey el principal se pone a pedo y el el escolta se pone al doble de pedo entonces es poco profesional entonces hay que hay que pensar las cosas antes de yo a veces me he preguntado ves y qué se sentirá que te quiten eso hoy ahorita que mencionas tú que tienes mucho cariño tú lo que lo que entrenaste tú lo tuyo pues que soy un gafe tú tú le tienes amor a lo que eres me pregunto yo a veces cuando a la gente les quitan la aportación siento yo que les han de sentir bien bien ojete güey como que como que si te quitaran como que ya no como como si ya no fueras hombre si me explico si siento yo que eso siente la gente cuando o cuando el ego no pienso yo o yo ya no o ya no soy policía o ya no soy militar ya me dieron de baja ya yo ya ya no puedo andar armado como antes siento yo que si hay ciertas personas que pueden sentir que ya ya no son hombres lo que yo más bien lo que a mi punto de vista es que mucha gente de ese tipo tiene una falsa sensación de poder que ocupa un arma que ocupan uniforme para decir tengo huevos y la gente me respeta no ocupas un arma y no ocupas unos huevos para que la gente te respete o te tenga un respeto una admiración no lo ocupas güey ahí en la colonia de mi mamá te pongo un ejemplo hay personas que llegan y este huevo sabe llegan y tocan oiga no está su hijo y trato de ayudar a las personas no porque trae un me valora las personas por quién es el 423 la persona no porque sea escolta no porque güey si no hay agua en la colonia hacemos el en el fraccionamiento pues echamos la mano para el agua que ya se acerca el día de niños compramos aunque sea cinco mil seis mil pesos de juguetitos ahí este a lo mejor que muchos niños pueden alcanzar no te digo marcas muy cabronas pero a veces una pelota hace feliz un niño güey entonces no ocupas un arma para ganar el respeto de la persona y la admiración de las personas simplemente siendo un buen ser humano tener una buena calidad de persona y pero hay personas que es que si no tengo un arma no me van a respetar ahí en la en el fraccionamiento de mi mamá hay un chingo de maña cuando me ven jefe que huele porque porque no sé un cabrón que anda de cagazón de que anda enfierrado y esos güey son los primeros que se chingan pero ese güey ni se mete en pedo se ve que le gusta ayudar a la gente qué pasa güey no te metas en pedos y vives una vida bien tranquila mi gente una disculpa hicimos un paro técnico pero ya estamos aquí hermano una disculpa no te preocupes hermano había que tirar el agua no quiere decir acá no 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 pues lo que es bueno y los 12 es muy raro que el invitado también está haciendo pipí es que de repente la tomada de agua güey sí bueno yo yo antes de me hidrate antes de pero sabes que que normalmente normalmente los podcast siempre los hago de dos horas que ya llevamos dos horas güey ya no sabías ya llevamos dos horas entonces digo yo justamente las dos horas ya que se va a acabar el podcast ahí es donde me entra la peor no entran unas pinches ganas intensas de mirar güey yo porque me tomé todo de jalón y aparte soy mucho de tomar café a ver a ver bueno ahorita que te pregunto eso eso del curso y todo eso que me contaste cuando ibas al baño o te hacías cuando te da ganas mi instructor dígame este autorización de ir al baño primero lo solicitas con con tu comandante de patrulla oye güey quiero ir al baño y al comandante de patrulla mi instructor el número 25 quiere ir a solicita ir al baño sale vaya y vas vas con tu sombra güey porque siempre se trabaja en binomios sale 25 26 ahí vamos vas al baño si estás en medio cerro pues tú sabes que es una ventaja que no nomás desenvuelves y va y si hay que hacer del 2 diríamos por ahí pues ya vas escarbas y dependiendo mucho el lugar donde estás güey porque hay una fase que se llama este la fase de patrulla llevas a cabo todo que es en en la mujer dormida ahí no puedes ni tirar tu excremento güey no lo puedes ni enterrar güey porque hay pedo porque simulas que eres una guerrilla que méxico ya cayó ante un ejército más fuerte el ejército invasor y estás eres un elemento que estás organizando guerrillas es como un juego una simulación de un combate entonces tú escarbar y dejar basura de comida o cosas así pues el enemigo va a detectar presencia de de guerrilla ahí entonces aunque se escuche muy mamón este qué onda en la sombra pues ya quiero cagar güey sale sombra punipedo y es lo que te decía de la antigüedad tu sombra agarra una bolsa de esas de plástico te la pone ahí en tus nalguitas y agarra haces la haces la la cierras y la echas en tu mochila güey o sea le haces como el tipo la vuelta la empaquetas bien la haces nudo y la guardas nudo vuelta otra vuelta otra vuelta y ya pues como si tuvieras una pelotita de algo así es y ya cuando termina esa fase pues ya todas tus bolitas de de caca si lo decimos de esta forma pues ya las desechas esa pregunta qué bueno que te la hice güey porque ahorita que me dice cuando me contaste que dabas vuelta y que te vomitaba dije pues a lo mejor se cago también le salía la mierda y por 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 el pantalón dije de que estás parado y pues te digo si estás mojado todo el día pues ahí te orinas no pero te digo está a lo mejor no orinarte en el momento porque vas a andar todo pestoso a orines pero si puedes en dependiendo si estás en temamatla si puedes ir a solicitar y te vas al baño sin pedos porque también no es como que los instructores les gusta andar todo el tiempo caminando entre caca pero si andas allá no le estás igual hay fases en las que no puedes este desechar tus necesidades ahí hay otras fases en las que se hacen litrinas haces tu necesidad y entierras pero dependiendo mucho en la fase en la que estás oye el militar normal que militar pues ese tiene un entrenamiento parecido al que tú me dices no o la dilla bueno tú me dices que no es entrenamiento es la dilla tiene tiene algo de eso como de que mojense o que a ver cámaras van a estar todo el día ahí en el frío sin suéter no es muy diferente el entrenamiento de es más relajo si es más relajado este adiestramiento ya es de es un adiestramiento de combate es para operaciones especiales y el de una unidad convencional no se lleva a ese límite si es pesado pero no se lleva a ese límite es mucho mucho menor el tiempo y no te exigen tanto si llevas un adiestramiento militar lo que es sin exagerarle ni ponerle de más ni de menos pero ya siendo fuerzas especiales ya es otro pedo y eso estás hablando yo nada más realicé el básico el que está al alcance de del soldado y del cabo ya realizar el casfe que es de sargentos a sargento segundo sargento primero realizar el coife que es de subteniente en adelante ya estamos hablando de otro tema ya estamos hablando de va a haber más mamás de esas no pues son imagínate de a lo mejor 100 oficiales se gradúan 12 o 15 tenientes que ya tienen el básico que yo hice y de esos nada más llegaron menos de 15 a lo mejor y de esos 15 hay otra más arriba de esos 15 cuando se gradúan ya son como los instructores de fuerzas especiales ya son ellos son los que se encargan de de cargar el palo de enseñarle a las futuras generaciones pero todavía hay una fuerza especial de como nosotros que es la que está hasta arriba hasta arriba que se manejan en esferas muy muy cabronas te puedes imaginar lo que se hace ahí si sé lo que se hace porque para pertenecer a se llama fer fuerza especial de reacción anteriormente conocida como gafe del alto mando sabes lo que hacen porque para ser de la fer ocupa ser de fuerzas especiales y ocupa ser un casfe o un coife entonces sabemos lo que hacen pero eso son cosas que yo no puedo platicar porque no las has vivido porque yo no lo viví yo no viví esas experiencias y y lo que un operador de ese nivel este puede llegar a él puede llegar a platicar a él le corresponde platicarlo si lo quiere platicar no vamos a decir que le va a llegar y te decir a yo agarré a al chapu guzmano yo hice esto pero lo mejor lo que él puede así como el 423 te platica lo que él puede así hay gente de ellos que te dicen a mira pasa esto pasa lo otro pero el que el que lo puede hacer es simplemente el que lo vivió yo no te puedo contar historias que pues yo no viví hay personas de ese nivel que andan aquí en la plataforma y no estaría por demás que los invitaras si un día te gustaría tener alguien de ese nivel muy arriba alguna recomendación haznos aquí haznos una recomendación digo aquí en presencia yo te puedo decir que para encasquetarlos que tengan que venir a huevo este un saludo mi hermano Zeus especial force Zeus que Zeus especial force ok él que es él fue operador de un de un grupo muy especial ya le había comentado una vez si lo invito a si le lo recomiendo se le gustaría si si me animo él tenía un canal aquí en youtube pero hubo un problemilla se le salió de decir diría el chavo del 8 se le chispoteó y dijo algo de más y pues tuvo que cerrar su canal pero está muy activo en en instagram si quieres igual pues bueno hay que encasquetarlo y créeme que va a tener unas experiencias muy 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 perros hoy hermano y algo que te gustaría añadir para finalizar esta plática que sigan el contenido de del hermano bus y yo no me lo pierdo wey tu podcast que si subes uno este lo veo no no porque la gente va a decir este porque le roba ideas no wey yo yo lo he dicho yo en lo personal siempre que tengo la oportunidad digo ah pues para mí hay hay referencias y que me gustaría ser igual o ser mejor que ellos pero tengo referencias que para mí han marcado y me gusta ese contenido entonces te lo decía el otro día hace rato de de este chavo con el que hiciste el podcast el mao como mao rg1 yo estaba cagadísimo de la risa entonces le recomiendo ver el contenido de gusgris siempre traía muy muy buenos invitados no pues aquí estás tú ya si quieren pasar a verse ya pues ahí tenemos en el canal gafe 423 pues un podcast que ahora ahora sí que tienes un chingo de historias wey también que cargo cuentas y pero pues ya más que nada ya me desenfoqué mucho del tema militar wey si me gusta hay más formas de ayudar a la gente porque he sido censurado muy cabrón en por parte de la secretaría entonces si está medio difícil seguir con este contenido de de lo bélico de lo militar está muy cabrón la censura bueno gente pues ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo el gafe 423 pues vayan a su canal chequen su podcast tiene muy buenos invitados la verdad y bueno dejen su like a este vídeo y nos vemos adiós